Nos acercamos al libro de Apocalipsis en esta ocasión con temor y temblor, no por falta primordial de confianza de nuestra parte, aunque eso es evidente, estamos seguros de ello, sino por los muchos aspectos que entran en este campo, ya que hay una falta de parte de los oyentes. Y, amigo oyente, este es el sexagésimo sexto libro de la Biblia. Es el último, como hemos dicho, y eso indica que necesitamos conocer otros sesenta y cinco libros antes de llegar aquí. Muchos de nuestros oyentes estuvieron con nosotros cuando comenzamos el estudio en Génesis hace cinco años, y es necesario tener antecedentes de un conocimiento activo de todo lo que dice la Biblia, de todo lo que se ha presentado anteriormente. Uno necesita tener cierto sentir de las Escrituras, así como también de los hechos que se destacan en ella. Y luego hay otro hecho que hace que nosotros entremos al estudio de este libro con cierta alarma, y la razón nuevamente es el clima en el cual estamos dando estos estudios en Apocalipsis. Esto no es primordialmente a causa de la era escéptica e incrédula, aunque eso es cierto, sino que es más bien a causa de estos días tenebrosos, desesperados y difíciles en los cuales vivimos. El fracaso del liderazgo en todo campo, ya sea gubernamental o político, científico o académico. Los educadores del presente ni siquiera pueden controlar las universidades. ¿Cómo pueden entonces supir el liderazgo que necesita el mundo? También tenemos a los militares y a los grandes hombres de negocios, y los actores y actrices, y uno puede ver a esta gente en las entrevistas por televisión, y solamente necesita unos pocos minutos para darse cuenta que ellos no tienen nada que decir. Hablan mucho, pero dicen muy poco que valga la pena. Ahora debemos decir que ninguno de estos grupos y segmentos de nuestra sociedad tienen engaños en sí. En realidad son fracasos en el campo del liderazgo porque en el presente existe esta falta de liderazgo. No hay nadie que nos guíe para poder salir de este pantano o embrollo moral en el que nos encontramos, o de los difíciles problemas que nos tienen atrapados. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Creemos en realidad que este es uno de los peores tiempos en la historia de la iglesia. Se hace muy difícil, y a causa del gran peligro que existe hoy, el doctor Carl Ray escribió hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, lo siguiente. Yo tengo temor. Todos los científicos que conozco tienen temor. Están atemorizados por las vidas de ellos, y están atemorizados también por la vida suya. Amigo oyente, este es el cuadro de estos días, y podríamos citar muchos más. Y la iglesia hoy no tiene ninguna solución a los problemas de esta hora en la que vivimos, lo que hace de eso algo muy difícil. Una de las cosas que se ha notado es el crecimiento fenomenal de la membresía de la iglesia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y eso sólo por un tiempo. Pero hubo un crecimiento fenomenal de la membresía de un 20% de la población en 1884 a un 35% de la población allá por el año 1959. Ese fue el punto más elevado al que llegó la membresía en las iglesia protestantes, y eso indicaría la posibilidad de una iglesia llena de entusiasmo para Dios. Tenía riquezas, llevaba a cabo tremendos programas, pero recientemente la iglesia ha comenzado a perder, y hoy por cierto que no está afectando la cultura de esta hora, la cultura contemporánea del presente. Estamos, por cierto, viviendo en días como este. El 19 de diciembre de 1968, el finado David Lawrence escribió un editorial tratando el tema de la confusión y el desorden en que se encuentra el mundo del presente. Y él lo pudo describir, pero no tuvo la solución para el desorden y la confusión en la cual está el mundo en el presente. ¡Qué cuadro este el que tenemos de la hora actual! Y al contemplar a nuestro alrededor al mundo, vemos que realmente se encuentra en un estado completamente desordenado. Podríamos citar de varias fuentes relacionadas con esto, probablemente lo haremos más adelante, pero creemos que esto es suficiente para destacar el hecho de que estamos viviendo en esta clase de día. Por tanto, ha habido un renovado interés en la profecía, y como resultado, muchos hombres que, habiendo demostrado muy poco interés en la profecía anteriormente, de pronto han resultado expertos en este campo de la profecía. Pero aparentemente no la han estudiado mucho, porque como dijo Sir Robert Anderson, hay algunos que han salido con extravagantes manifestaciones proféticas entre nosotros. Esto ha llevado a interpretaciones de las Escrituras de lo más extrañas y de lo más absurdas que uno puede imaginar. Esta gente hace del libro de Apocalipsis algo místico, fanático y un libro difícil de comprender. Están comenzando a establecer hechos y fechas, y traducen el Apocalipsis como algo que está sucediendo ahora o que ha sucedido recientemente, y algunas de estas interpretaciones hasta nos hacen dar risa de veras. Podríamos decir mucho más, pero solamente queremos presentar una ilustración aquí para demostrar el extremo ridículo a que pueden llegar algunas personas. En el pasado hemos utilizado otras ilustraciones, pero aquí tenemos a un hombre que se supone es un maestro de la Biblia, y nosotros hace tiempo estuvimos estudiando el libro de Amoz, usted recordará. Y este hombre, pues, nos escuchó. Allí mencionamos que el Señor Jesús era el león de la tribu de Judá, y que de Judá saldría el Señor Jesús, y que él vino como el Cordero de Dios, pero que él regresará otra vez como el león de la tribu de Judá. Este hombre, pues, nos escribió diciendo, «De Judá saldrá el anticristo. Ustedes están equivocados otra vez». ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice que él vendrá como un león rugiente. ¿Y de dónde vienen los leones? Bueno, los leones vienen del África, por lo tanto, él vendrá del África. Amigo oyente, no creemos que alguien pueda apartarse mucho más de lo que ha hecho este hombre al interpretar la profecía así de esta manera. Esta clase de cosas es lo que censuramos en esta ocasión, porque al llegar ahora a este libro, queremos hacer una declaración tal vez un poco sorprendente, y estamos seguros que habrá muchos que no estarán de acuerdo con esto. Vamos a tratar de responder a todas estas interpretaciones extravagantes al avanzar en nuestro estudio, y vamos a demostrar que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más sensatos que existen en la Biblia. Permítanos hacer esta declaración un poco sorprendente. El libro de Apocalipsis no es un libro difícil. Los liberales han tratado de hacer de él esta clase de libro, diciendo que es un libro muy difícil. Es un libro simbólico, difícil y complicado de comprender, y por supuesto los premilenaristas del presente en general están tratando de demostrar que este es un libro extravagante y quizá absurdo. Pero en realidad, amigo oyente, no es un libro difícil. Es el libro mejor ordenado de la Biblia, y no hay ninguna razón para entenderlo mal. En primer lugar, queremos decir que no hay ningún otro libro en la Biblia, y vamos a tratar con esto al seguir más adelante en nuestro estudio. No hay otro libro, pues, en la Biblia que sea tan ordenado como es el libro de Apocalipsis. Esto es lo que queremos decir. Este libro se divide a sí mismo, como ya hemos de ver. Juan dice que a él se le ha indicado que debe escribir las cosas que ha visto, las cosas que son, y las cosas que serán, o sea, pasado, presente y futuro. Y luego usted verá que este libro se divide a sí mismo, como no lo hace ningún otro libro, en una serie de siete, y cada uno es tan ordenado como lo puede ser. Y usted descubrirá que ningún otro libro en la Biblia se divide a sí mismo de esta manera, si es que prestamos la debida atención a la forma en que el libro está escrito. Ahora hay otra cosa más que necesitamos, y estamos diciendo esto a manera de introducción. Al entrar luego en este libro, vamos a demostrar todo lo que decimos. Hay aquellos que afirman que este libro es todo simbólico, y que uno en realidad no lo puede comprender, es más allá de nuestro entendimiento. Y, amigo oyente, el libro de Apocalipsis tiene que ser tomado literalmente. Y cuando es un símbolo, será indicado, será declarado así, y será algo simbólico de la realidad, y la realidad será algo mucho más real que los símbolos, por la sencilla razón de que él utiliza un símbolo para describir una realidad, y eso es importante. Más aún, es de suma importancia el seguir esto, ya que debemos permitir que este libro de Apocalipsis nos diga lo que quiere decir. A causa de esto, no tenemos ningún derecho de ir al libro de Apocalipsis y tratar de sacar de él algunos de estos maravillosos cuadros que nos presenta Juan, y algunos de ellos son en realidad simbólicos, pero simbólicos de una realidad que no es una realidad que está teniendo lugar ahora. Pero antes de entrar en esto, permítanos decir algo más, y luego desarrollaremos esto más adelante. El libro de Apocalipsis es profético del futuro. Cuando fue dado, todo allí era profético, y todo miraba hacia el futuro, aun comenzando con el Cristo glorioso resucitado. Él pudo verle a él como es en el presente, pero esa es una visión que fue dada, y ya que fue una visión dada, él tuvo que escribirlo como una visión que fue, es decir, en el pasado. Pero era una visión del Señor Jesucristo como Él es hoy. Así es que, la iglesia se nos presenta ante nosotros en un cuadro de siete iglesias que en realidad existían, que eran iglesias verdaderas, y uno puede visitar esos siete lugares, y hay algunos que han pasado mucho tiempo visitándolas, y más de una vez también, porque esto es algo realmente maravilloso, y hace que estas iglesias vivan para nosotros en el presente. Y uno puede ver y admirar y contemplar las ruinas de esto en el presente, y puede apreciar cómo Juan estaba hablando a una situación local, estaba dando la historia de la iglesia. Y luego, al comienzo del capítulo cuatro, la iglesia ya no se menciona más. En realidad, no se menciona más en el libro de Apocalipsis. Ahora alguien quizá nos diga, ¿quiere usted decir con eso que ya deja de existir? Bueno, sale de esta tierra y va al cielo. ¿Y qué es lo que le sucede? Bueno, la iglesia llega a ser la esposa de Cristo, y usted va a poder ver a la esposa en la última parte del libro de Apocalipsis. No es ya la iglesia. Ahora es la esposa que va a ser presentada a Cristo. ¡Qué cuadro, amigo oyente, es este! Y luego, comenzando con el capítulo cuatro, todo se expresa definitivamente en el futuro, donde nos encontramos ahora. Así es que, cuando alguien trata de sacar del libro de Apocalipsis alguna visión en cuanto al hambre, o a la guerra, o cosas por el estilo, simplemente no encajan, no le da ningún resultado. Así es que, debemos permitirle a Juan que nos diga las cosas tal cual son. Y, amigo oyente, necesitamos permitirle a la Biblia que nos hable de esa manera. Hay algunos que sacan de aquí ideas realmente absurdas y extravagantes. Esa es la razón por la cual entramos a este libro con mucho temor y temblor. Ahora, lo interesante de notar aquí es que la profecía está siendo desarrollada en el presente. Las grandes doctrinas de la iglesia han sido desarrolladas en ciertas épocas. Al principio, fue la doctrina de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Luego fue la doctrina de la persona de Cristo, o sea, la Cristología. Después, la doctrina de la salvación. Y así podemos seguir, y ahora estamos viviendo en un día cuando la profecía está siendo desarrollada, y tenemos que poner mucho cuidado a quién escuchamos decir esto o aquello. Cuando los peregrinos salieron para América, el pastor en la ciudad de Leiden, Holanda, les recordó algo que quisiéramos citar ahora. Dijo, «El Señor tiene muchas verdades aún que presentar de Su santa palabra. Lutero y Calvino eran luces brillantes en sus épocas. Aún así, no penetraron la totalidad del consejo de Dios. Estén listos para recibir cualquier verdad que sea dada a conocer a ustedes de la palabra escrita de Dios». Ahora, Dios no está revelando Su verdad dándole a usted una visión o un sueño o una nueva religión. Dios hoy está revelando Sus nuevas verdades de Su propia palabra. Así es que necesitamos tener mucho cuidado con lo que es. El siglo XX ha sido testigo, como hemos dicho ya, de un renovado interés en la escatología. Esa es la doctrina de las cosas postreras, o en el lenguaje común, de la profecía. Especialmente desde la Primera Guerra Mundial se dieron grandes pasos en el campo de la profecía, y en especial en las últimas dos décadas del siglo XX. En realidad se le ha dado nueva vida a esta fase de las Escrituras. Toda esta tensión ha enfocado la luz de un estudio más profundo en el libro de Apocalipsis. Aún en esta serie en la cual pasaremos tres meses, vamos a tratar de evitar los escollos de intentar presentar algo nuevo y novedoso, sólo por tratar de ser diferentes. Del mismo modo, trataremos de no repetir continuamente expresiones muy conocidas. Hay muchas obras que tratan del libro de Apocalipsis que son sencillamente una copia a carbón de otras obras. Pudiéramos tener más libros en nuestra biblioteca sobre el libro de Apocalipsis que sobre cualquier otro libro de la Biblia, pero la mayoría de ellos no son otra cosa sino una copia de algo que ya se había escrito anteriormente, por tanto, no era necesario escribirlos. Y hablando de esto, amigo oyente, recordamos que tenemos notas y bosquejos que le enviaremos a cualquier persona que nos escriba, y usted va a necesitar esto para seguir la marcha de este estudio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a dedicar más tiempo a esta introducción y esperamos poner nuestro pie en el umbral de este libro antes de concluir este estudio. Presentaremos las diferentes teorías de interpretación del Apocalipsis. Existen en realidad cuatro teorías diferentes de interpretación, y vamos a considerarlas, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Ahora hay otro peligro que debemos tratar de evitar, y es el peligro de pensar que el libro de Apocalipsis puede ser presentado en un gráfico. Queremos decir esto porque tenemos un gráfico, pero no lo vamos a usar en este estudio, y le diremos por qué. Un gráfico por lo general es demasiado complicado si uno coloca todo lo que debe poner allí, y entonces nadie lo entiende. Por otra parte, si es tan sencillo que uno puede llegar a comprenderlo, entonces no le dice a uno lo suficiente. Ese siempre ha sido el peligro que tenemos. Tenemos varios gráficos que diferentes personas nos han enviado, hombres en los cuales tenemos mucha confianza, y uno de ellos es tan complicado que uno necesita otro gráfico para poder entender el gráfico mismo. Así es que no vamos a estar usando gráficos, pero trataremos de indicar los diferentes períodos o las diferentes etapas al avanzar en nuestro estudio. Presentaremos un cuadro completo porque la Biblia comienza no sólo con una vista global, sino con una vista universal. Dice, usted recuerda, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el libro de Apocalipsis es otro libro que no es sólo un libro global, sino un libro universal. Demuestra lo que Dios va a hacer con su universo y con sus criaturas. No hay ningún libro que se le asemeje. Concluimos con el pensamiento de que las condiciones presentes, el fracaso de cada gran departamento de nuestra cultura contemporánea, ha fallado en presentar liderazgo al mundo. Que los hombres se ven confundidos y están dirigiéndose en todas las direcciones. Esto ha sucedido ya por bastante tiempo. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial los hombres se han sentido de esta manera. Ahora queremos seguir mencionando aquí algunas citas de los hombres que al fin de la Segunda Guerra Mundial percibieron lo que se aproximaba, aún en nuestro propio día. El doctor John R. Mott, después de concluir un viaje alrededor del mundo, dijo lo siguiente, la era más peligrosa que el mundo ha conocido es la del presente. Cuando pienso en la tragedia humana como la vi y como la sentí, en los ideales cristianos sacrificados como lo han sido, se me ocurre a mí que Dios está preparando el camino para una inmensa acción directa. Amigo oyente, de esto es que trata el libro de Apocalipsis. Dios se está preparando al mundo para una acción directa. El gran estadista inglés Winston Churchill, antes de morir, dijo, el tiempo es corto. El señor Luce, quien fuera propietario y editor de las revistas Life, Time y Fortune, dijo en una ocasión que cuando él era muchacho, hijo de un misionero presbiteriano en la China, que él y su padre a menudo discutían sobre el reino premilenario de Cristo, y él pensaba que todos los misioneros que creían en esa enseñanza tenían ciertas tendencias a ser fanáticos. Y luego el señor Luce dijo, y citamos sus palabras, me pregunto si no había algo de cierto en esa posición después de todo. Por su parte, el historiador norteamericano Charles Baird dijo, por todo el mundo, los pensadores y filósofos sondean el horizonte del futuro y están tratando de fijar los valores de la civilización y están especulando en cuanto a su destino. El doctor William Yacht, en su libro El camino hacia la civilización, escribió, La escritura en la pared de cinco continentes, nos dice ahora que el día del juicio está a la puerta. El doctor Raymond B. Fosdick, quien fue presidente de la fundación Rockefeller, dijo, A muchos oídos les llega el ruido de las pisadas del juicio. El tiempo es corto. Por su parte, H. G. Wells, antes de morir, declaró lo siguiente. Este mundo se encuentra en las últimas. El fin de todo aquello que llamamos vida está a la puerta. Y luego el general Douglas MacArthur dijo, Hemos tenido nuestra última oportunidad. También el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower dijo, Sin una regeneración moral a través de todo el mundo, no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer un día en el polvo de una explosión atómica. Y luego el señor James D. Forrestal, quien fuera secretario de defensa de los Estados Unidos hace muchos años, dijo, En mi opinión, el estado de tensión continuará por el resto de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es un porvenir tenebroso, pero se aprecia un rayo de esperanza. Nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo, quien es anunciado por segunda vez a un mundo destrozado por las luchas. De modo que, por mucho tiempo, amigo oyente, los hombres que han ocupado altos cargos han mirado hacia el futuro, y lo mejor que ellos podían decir es que se avecinaba una gran crisis. Nos preguntamos lo que dirían si hubieran vivido en nuestros días. Bueno, como resultado de esto se ha podido apreciar un gran giro hacia la profecía, y creemos que se está desarrollando hoy como nunca ha sucedido antes en nuestra época, pero a través de la historia de la iglesia ha habido cuatro sistemas diferentes de interpretación de la profecía, basados en su mayoría en el libro de Apocalipsis. Permítanos mencionar esto de paso, amigo oyente, porque alguien ha enviado unas notas que había tomado de un antiguo comentario, y no sabemos en realidad quién fue el que escribió este comentario. No hemos llegado al final de las notas todavía, y quizá lleguemos al fin de ellas antes de concluir con nuestro estudio, y luego podremos decir de quién son. Pero esta es una de las obras más eruditas en el libro de Apocalipsis, y entra en tanto detalle que hasta llega a ser un poco complicado. Ahora, de estas cuatro divisiones principales de interpretación, este autor divide la dimensión, primero, en unas veinte interpretaciones diferentes. Así es que, a través de la historia de la iglesia ha habido muchas interpretaciones de la profecía. Pero creemos que nosotros podemos demostrar que la iglesia hoy ha seguido lo que creemos es la interpretación futurística. La primera de estas teorías es la que interpreta que todo el libro de Apocalipsis ha sido cumplido en el pasado. Tiene que ver con referencias locales en la época de Juan. Tiene que ver con los días de Nerón. Y este punto de vista es mantenido por Renan, y por la mayoría de los eruditos alemanes, y también por Eliot. Debemos decir que es cierto que el libro de Apocalipsis tiene consuelo, y que algunas personas no piensan en esto cuando leen en las copas de la ira de Dios y de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero vamos a poder ver que el libro de Apocalipsis no es en cuanto a estas cosas. Tiene otro tema, y que en realidad es para el consuelo del pueblo de Dios, y lo ha sido por todas las edades. Pero la interpretación de esto, este tipo de interpretación, indica que uno bien puede sacarlo de la Biblia ya que no tiene ningún significado para la hora presente. Y este punto de vista, opinamos nosotros, ha sido bien contestado y relegado al limbo de las cosas perdidas. Luego tenemos la interpretación histórica, y el punto de vista de esta interpretación es que el cumplimiento del libro de Apocalipsis se desarrolle en la historia, y que uno lo puede ubicar en la historia. Bueno, creemos que hay un poco de verdad en esto, en las siete iglesias, pero más allá de eso, no creemos que haya nada como veremos después. Luego, la tercera interpretación es conocida como la interpretación histórico-espiritual. Lo histórico, por supuesto, es que el cumplimiento de la revelación tiene lugar en la historia, y que el Apocalipsis es la historia profética de la iglesia hasta el fin, de acuerdo a esta teoría. Pero la teoría histórico-espiritual es un refinamiento de la teoría que fue presentada por el doctor William Ramsey, según creemos nosotros. Esta teoría declara que las dos bestias son Roma imperial y provincial, y que el motivo del libro es el de animar a los creyentes. Según esa teoría, el Apocalipsis se ha cumplido en su mayor parte, y que allí hay ahora lecciones espirituales para la iglesia del presente. El sistema que conocemos en el presente como amilenarista o amilenarismo ha adoptado este punto de vista. Esto por supuesto que disipa y derrota el propósito del libro, y en este sistema es sorprendente ver cómo las cosas pueden disiparse hasta el punto de desaparecer, diciendo sencillamente que son símbolos. Pero esta gente nunca es capaz de decirle a uno qué clase de símbolos son. Siempre existe un verdadero problema en hacer eso. La realidad es que a veces resultan interpretaciones un poco fuera de lo común y extrañas dentro de ese punto de vista. De vez en cuando vamos a mencionar algunas de las declaraciones ridículas que se hacen allí. Una de ellas se refiere a Martín Lutero, otra se refiere a la invención de la imprenta. Amigo oyente, esos puntos de vista están muy separados. Aun así, representan esa clase o tipo de interpretación, y es algo que opinamos ha dañado o perjudicado la interpretación de este libro más que cualquier otra cosa. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿y qué interpretación van a seguir ustedes? Bueno, la cuarta y última es la conocida como la futurista, y mantiene el punto de vista que el libro de Apocalipsis es primordialmente profético y aún futuro, especialmente a partir del capítulo cuatro de Apocalipsis hasta el final del libro. Este es el punto de vista de todos los premilenaristas, y es el punto de vista que aceptamos nosotros, y es el punto de vista que le vamos a presentar a usted, amigo oyente. Ahora permítanos mencionar aquí algunas de las características singulares en cuanto a este libro de Apocalipsis. En primer lugar, debemos destacar que este es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Hay diecisiete libros proféticos en el Antiguo Testamento y solamente uno en el Nuevo. La segunda cosa que deseamos destacar es que el escritor, Juan, se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro escritor en la historia. Eso lo podemos ver en su Evangelio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego seguimos hacia el tiempo de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, en el libro de Apocalipsis, Él se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro libro. En realidad, hacia allí es a donde va Él, al fin del libro, hacia la eternidad en el futuro, hacia el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un cuadro glorioso, digamos de paso, que lamentablemente ha sufrido abuso o negligencia en el presente. Ahora, la tercera característica especial es que este libro tiene una bendición especial que se promete a los que leen el libro. Eso lo apreciamos en el capítulo 1, versículo 3, donde leemos, Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una promesa de bendición. Al final del libro se nos da una advertencia, allá en el capítulo 22, versículos 18 y 19, donde leemos, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto debería ser algo que llame la atención a aquellos que gustan de presentar interpretaciones absurdas y extravagantes. Es peligroso el decir cualquier cosa en cuanto a este libro de Apocalipsis, porque la gente se da cuenta de que hemos entrado a una gran crisis en la historia. Y luego, el decir algo que está completamente fuera de línea es engañoso. Pero lo más desafortunado es que los maestros más populares en cuanto a la profecía del presente son aquellos que se han apartado por las ramas. Y esto precisamente presenta, según opinamos, un problema muy serio. Más adelante veremos las repercusiones de esto. Ahora, la cuarta cosa destacada en cuanto al libro de Apocalipsis es que no es un libro sellado. Usted recuerda que Daniel estaba hablando en cuanto al libro sellado hasta el fin. Pero aquí en el libro de Apocalipsis se le dice a Juan, en el capítulo veintidós, versículo diez, Y me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nosotros estamos en desacuerdo con aquellos, especialmente los liberales del presente, que gustan decir que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil, lleno de cosas que uno no puede comprender y todo eso. Bueno, eso es contradecir aquello que el Señor Jesucristo mismo ha dicho, que este no es un libro sellado. Como hemos dicho antes, es probablemente el libro mejor organizado que se encuentre en la Biblia. La quinta cosa que deseamos destacar en cuanto a este libro es que es una serie de visiones expresadas en símbolos que tratan con la realidad. La interpretación literal se prefiere casi siempre, a no ser que Juan presente claramente ante nosotros que se debe hacer de otra manera. Llegamos ahora a la sexta y última característica destacada de este libro, y es algo sorprendente, por cierto. En cierto sentido, es más importante. Este libro es como una gran estación terminal del ferrocarril. Allí es donde van a parar todas las líneas de profecía que vienen de otras porciones de las Escrituras. El Apocalipsis no origina, y tampoco da principio a nada, sino que consume y concluye aquello que ha comenzado en otra parte. Es imperativo entonces que antes de entender correctamente el libro, uno debe ser capaz de localizar el punto de procedencia de cualquier gran tema de la profecía, desde la primera referencia hasta la última. Y allí vemos diez grandes temas de la profecía que encuentran su culminación en este libro. Esa es la razón por la cual un conocimiento del resto del libro, es decir, de toda la Biblia, es imperativo para poder comprender el Apocalipsis. Tenemos ahora una información que no hemos revisado, y no planeamos hacerlo tampoco, pero aquí queremos presentar algo que se nos ha dado, y es que de cuatrocientos cuatro versículos en Apocalipsis, doscientos setenta y ocho contienen referencias al Antiguo Testamento. Es decir que más de la mitad de este libro depende en su entendimiento del Antiguo Testamento. Se calcula que más de quinientas referencias aluden al Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Ahora, los libros que más se destacan en citas en el Apocalipsis, según creemos nosotros, son los Salmos, Daniel y Zacarías. Y usted recuerda que cuando estudiamos Zacarías mencionamos cuán importante sería para el Apocalipsis. También tenemos a Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel, y todos los demás. Esto hace que este sea un libro destacado y maravilloso. Ahora, ¿cuáles son los diez grandes temas? Para poder verlos, permítame ponerlo al corriente de las cosas. Antes habíamos estado hablando de estaciones de ferrocarril, y eso fue un buen ejemplo en muchas partes para las cosas del pasado. Pero ahora es mucho más popular el viajar en avión. Así es que, para ponerlo al día, vamos a decir que este libro es como un gran aeropuerto internacional. Podemos ver que arriba un avión viene procedente de Japón. La gente de ese país son japoneses. Y si usted nunca ha visto un japonés, a usted le interesará observarlos detenidamente. Quizás se pregunte de dónde viene esa gente, y usted podrá notar que muchos de ellos usan ropas diferentes a las nuestras, y usted podría tener muchas preguntas. Usted querría saber más de ellos, y necesitaría saber de dónde vienen para poder comprender ese avión y la gente que está saliendo de él. Y ahora viene otro avión, digamos, de la ciudad de Nueva York, lleno de hombres de negocios. Todos están bien vestidos, y ni bien llegan al aeropuerto, salen corriendo con su maletín en mano a buscar más negocios. Y uno necesitaría comprender de dónde venían para poderlos comprender. Luego viene un avión de un país europeo, y esta gente habla en otro idioma que usted no entiende, pero usted necesita saber de dónde vienen ellos. Pues bien, este libro de Apocalipsis es así como un aeropuerto, y hay diez grandes compañías aéreas que entran a ese aeropuerto. Y usted necesita saber dónde comenzó el viaje y cómo se desarrolló al llegar al libro de Apocalipsis. Esto es importante de saber de nuestra parte. Ahora permítanos mencionar estas aerolíneas, por así decirlo, y luego vamos a analizarlas más detenidamente. En primer lugar, el Señor Jesucristo. No vamos a desarrollar esto hoy, pero Él es el tema del libro. No es la bestia, sino Aquel que lleva el pecado. El Señor Jesucristo es el tema de este libro. No quite sus ojos de Él cuando se hable de las copas de la ira, porque usted perderá el significado del libro si hace eso. Comenzamos con Él en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Allí vemos a la mujer. Y luego, en segundo lugar, tenemos a la iglesia, o sea, la segunda aerolínea es la iglesia. Y uno puede ver allí dónde comienza la iglesia. No en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo mismo la menciona por primera vez, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Él dice, Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego tenemos la resurrección y la traslación de los santos, o sea, el traslado de los santos. Ese es el tercer gran tema, y se puede apreciar allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. También en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, y luego hay otros pasajes más, y nos vamos a referir a ellos cuando nos toque estudiar esa parte. El cuarto gran tema es la gran tribulación que comienza en el capítulo 4 de Deuteronomio, donde Dios dice eso cuando Su pueblo estará en tribulación. Luego, en quinto lugar, Satanás y el mal. ¿Dónde comenzó él? Bueno, se lo tenemos allá en el capítulo 28 de Ezequiel. También vamos a tratar con esto más adelante. Ahora, en sexto lugar, tenemos al hombre de pecado, y nuevamente vemos eso en el capítulo 28 de Ezequiel. Luego, la séptima cosa es el curso y el fin del cristianismo apóstata. Eso se nos presenta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y Daniel tenía algo que decir en cuanto a esta condición mundial. Y luego, vemos al símil aquí. La octava línea de profecía, esa compañía aérea, digamos, de profecía que entra a este aeropuerto, es el comienzo, el curso y el fin del tiempo de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y luego tenemos la novena gran profecía, la segunda venida de Cristo. Tenemos esto en gran lujo de detalles. Y finalmente, la número diez son los pactos de Israel, comenzando con el pacto que Dios hizo con Abraham allá en el libro de Génesis, capítulo 12, y cinco cosas que Dios prometió a Israel. Dios dijo aquí que Él va a cumplir todas ellas, como cumplirá las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. El Dr. Broadus, un destacado expositor bíblico norteamericano, señala siete teorías, mientras que Tregelis, otro expositor bíblico, señala tres. Ahora, según las notas de otro expositor destacado del pasado, él divide cada una de las teorías preteristas en veinte divisiones diferentes. Así es que ha habido mucha diferencia de opinión en la interpretación de este libro. Mencionamos en la oportunidad anterior que nosotros mantenemos la teoría futurista, es decir que nosotros expresamos lo que se conoce como el punto de vista premilenario, y este es el punto de vista de todos los premilenaristas. La mayoría de los premilenaristas siguen cierta forma de interpretación que se conforma al libro de Apocalipsis. Es decir que veremos, cuando consideremos el bosquejo de este libro, que aquí tenemos la revelación de Cristo glorificado. Luego se nos presenta la iglesia, y entonces toda la historia de la iglesia se presenta. Después, al final del capítulo tres, usted no va a encontrar ya más a la iglesia en este libro de Apocalipsis, sino que encontrará a la esposa del Cordero cuando llegue al final. Pero esa ya no es la iglesia, porque la iglesia ya ha dejado el mundo, y la iglesia va a regresar con él a la tierra cuando él regrese y establezca su reino, ese reino de mil años del cual nos habla Juan. Es un tiempo de prueba, y al final de este período, Satanás es liberado por un poco de tiempo, y luego se domina la rebelión final, y entonces uno entra en la eternidad. Eso pues, a grandes rasgos, es el punto de vista que se acepta generalmente. Ahora, reconocemos que hay muchos en el presente que están tratando no sólo de dejar de lado esto, sino que ellos dicen cosas duras en cuanto a esta interpretación. Un libro que se publicó hace ya varios años cita a varios expositores destacados de la Biblia, y entendemos que el escritor de este libro es un laico, y no hay nada malo con ser un laico, pero probablemente este hombre debería mantenerse en su propio campo. Pues bien, en cierta ocasión el autor de este libro llamó por teléfono al doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos, y le hizo una pregunta. El doctor McGee no se encontraba bien de salud en aquella ocasión, y no quiso responder la pregunta de este hombre, y no respondió. Sin embargo, este escritor indicó en su libro que el doctor McGee no pudo contestar su pregunta, cuando lo cierto es que él no quiso dar respuesta a esa pregunta. No quería verse mezclado en un argumento con un hombre de quien se había convencido adoptaba una posición muy fanática. Ahora, si este escritor cita mal a otras personas de la misma forma en que citó mal al doctor McGee, pues entonces no hay razón para tener confianza en su libro. Y el interrogante que ese libro presenta es que este punto de vista que tenemos en el presente es algo completamente nuevo. Y admitimos que se ha desarrollado, como la mayoría de las otras interpretaciones, en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, por mucho tiempo existió y todavía quedan algunos residuos de lo que se conocía como el postmilenarismo. Ellos creen que el mundo mejorará, que la iglesia convertirá al mundo, y que Cristo vendrá y reinará. Bueno, este es un punto de vista que ya ha pasado de moda en el presente. Hoy uno encuentra muy pocas personas que mantienen este punto de vista. Dos guerras mundiales, una depresión mundial, y la incertidumbre y la crisis por las cuales está pasando el mundo, eso no ayuda mucho al postmilenarismo. Tenemos luego los llamados amilenaristas, y ellos no creen que existe un milenio. Es decir que aquí es a donde se han escapado la mayoría de los postmilenaristas. Todavía quedan algunos por allí, pero la mayoría de los postmilenaristas han llegado a ser ahora amilenaristas. Ahora, en el día de hoy, aunque corremos el riesgo de ser un poco monótonos, quisiéramos regresar un poco y considerar los puntos de vista de hombres del pasado, aquellos que estaban esperando que Cristo viniera. Ellos no estaban esperando la gran tribulación, ni siquiera estaban esperando el milenio. Ellos estaban esperando que Él viniera, y ese es el corazón mismo del punto de vista premilenario, según lo mantenemos en el presente. Podemos considerar lo que dijo, por ejemplo, Bernabé, quien fue compañero del apóstol Pablo. A él se le ha citado diciendo que «el verdadero sábado es esos mil años cuando Cristo venga a reinar». Clemente I, quien era obispo de Roma, en el año noventa y seis después de Cristo, dijo, «Debemos esperar cada hora el reino de Dios. Nosotros no sabemos el día». Policarpo, en el año ciento ocho después de Cristo, cuando era obispo de Esmirna, usted recuerda que él fue quemado en la hoguera, dijo, «Él nos levantará de entre los muertos, reinaremos con él». Ignacio, quien fue obispo de Antioquía, y según dice uno de los historiadores, fue el sucesor del apóstol Pedro, él dijo, «Considerad los tiempos y esperadle». Y Papios, en el año ciento dieciséis, siendo obispo de Hierápolis, de quien Ireneo dijo que había oído a Juan, él dijo, «Habrá mil años cuando el reino de Cristo será establecido personalmente en la tierra». Y Justino Mártir, en el año ciento cincuenta después de Cristo, dijo, «Yo y todos los demás que eran creyentes ortodoxos en todos los puntos, sabemos que habrá mil años en Jerusalén, como Isaías y Ezequiel han declarado». Luego Ireneo dijo, «Esto puede ser sólo cumplido en el regreso personal a la tierra de nuestro Señor». Ese era el reino del cual el Señor dijo que él bebería de nuevo del vino en el reino. Tertuliano, por su parte, en el año doscientos dijo, «Nosotros confesamos verdaderamente que el reino ha sido prometido en la tierra». Y también uno puede ver lo que dijo Martín Lutero. Él dijo, «No pensemos que la vida de Cristo está muy lejos». Calvino, en su tercer libro del Instituto, dijo, «La Escritura uniformemente nos ordena que esperemos con expectativa el advenimiento de Jesucristo». Luego Canon Fosick dijo lo siguiente, «Los padres primitivos de la iglesia, Clemente, Ignacio, Justino Mártir, Ireneo, todos esperaban el pronto regreso del Señor como el precursor necesario del reino milenario». No fue sino hasta cuando la iglesia profesante perdió su primer amor, y se convirtió en una ramera descansando en el poder mundial, que ella dejó de ser la esposa que salía a encontrarse con el esposo y buscaba reinar sobre la tierra sin esperar su advenimiento. Y luego el doctor Elliot escribió, «Todos los expositores primitivos, con la excepción de orígenes, y de unos pocos que rechazaron Apocalipsis, eran premilenarios». Gosler, por su parte, en su obra sobre la historia de la iglesia, dijo, «Esto fue mencionado tan clara y prominentemente que nosotros no dudamos en considerarlo como la creencia general de aquella era». El doctor Adolfo Harnack escribió, «Los padres primitivos, Ireneo, Hipólito y Tertuliano, lo creían porque era parte de la tradición de la iglesia primitiva». Lo mismo ocurrió a través de cuatro siglos con estos teólogos latinos que escaparon la influencia de la especulación griega. Y, amigo oyente, cuando alguien dice que esto fue algo que se originó hace cien años por una bruja de Inglaterra, en realidad no sabe de lo que está hablando. Después de todo debemos preguntarnos qué es lo que dice la Biblia. Eso es lo importante. Y como respuesta podemos decir esto. No estamos interesados en lo que dijo alguna bruja hace cien años. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. ¿No le parece interesante que esta era la creencia de aquellos hombres? Ahora aquí tenemos algo más y quisiéramos mencionarlo. En nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes tenemos un pequeño gráfico. Es algo muy sencillo sobre Apocalipsis y también en nuestro libro sobre Resumiendo la Biblia. Lo consideramos importante. Comienza con la cruz de Cristo y su ascensión. En el capítulo uno podemos ver al Cristo glorificado aquí en Apocalipsis. En los capítulos dos y tres vemos a la iglesia. En los capítulos cuatro y cinco la iglesia se encuentra en el cielo. Y luego tiene lugar aquí en la tierra ese período de la gran tribulación, del capítulo seis al capítulo dieciocho. En el capítulo diecinueve Él regresa a la tierra nuevamente y establece Su reino, y usted tiene en el capítulo veinte los mil años del reinado de Cristo. Luego se prepara el gran trono blanco, y allí es donde son juzgados los perdidos y comienza la eternidad. Ese es el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿es así como se nos ha dado? Juan escribió este libro en la isla de Patmos alrededor del año noventa y cinco o noventa y seis después de Cristo, alrededor de esa fecha, cuando Domiciano se encontraba en el trono. Stauffer hace una importante observación. Él dice, Domiciano también fue el primer emperador que ejecutó una campaña contra Cristo, y la iglesia respondió al ataque bajo el liderazgo del último apóstol de Cristo, Juan del Apocalipsis. Merón había hecho destruir, por así decirlo, a Pablo y a Pedro, pero lo hizo considerándolos como judíos sediciosos. Domiciano fue el primer emperador que llegó a comprender que detrás de este movimiento cristiano existía una figura enigmática que amenazaba la gloria del emperador. Él fue el primero en declarar la guerra contra esta figura, y el primero también en perder la guerra del vislumbre de las cosas venideras. Eso es muy importante. Ahora, una cosa más que queremos mencionar antes de darle la división de este libro es presentarle el tema del libro. Queremos establecer esto porque es muy importante. Queremos enfatizarlo y reenfatizarlo. Y para hacer eso, permítanos leer el primer versículo del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Queremos mantener siempre delante de nosotros esto, de que este libro es la revelación de Jesucristo. En los Evangelios tenemos los días de su carne. No tenemos allí la revelación total de Jesucristo. Allí le podemos ver en humillación. Aquí le podemos apreciar en gloria. Le podemos ver a cargo de todo lo que tiene lugar. Él tiene un comando absoluto en este libro de Apocalipsis, y este es el descubrimiento de Jesucristo. El comentarista Snell lo dice así. En la revelación, el Cordero es el centro alrededor del cual se agrupa todo lo demás, la fundación sobre la cual se edifica todo aquello que perdura, el clavo que une a todo, el objeto al cual todo señala, y el manantial del cual salen todas las bendiciones. El Cordero es la luz, la gloria, la vida, el Señor del cielo y la tierra, frente al cual toda profanación o mansilla debe desaparecer, y en cuya presencia se conoce la totalidad del gozo. De aquí que no podamos avanzar mucho en el estudio de Apocalipsis sin ver al Cordero como las señales que marcan el camino para recordarnos que Aquel que por sí mismo nos limpió de nuestros pecados, ahora ha sido exaltado, y ante él debe inclinarse toda rodilla y confesar toda lengua. Hasta aquí la declaración del comentarista Snell. Amigo oyente, a esta gran declaración nosotros podemos decir, ¡aleluya, aleluya!, porque el Cordero va a reinar en esta tierra. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Nosotros hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es verdaderamente un libro difícil, que es un libro que es dividido a sí mismo de una manera muy fácil, por cierto que lo hace. Si usted lee los versículos dieciocho y diecinueve de este primer capítulo, Juan lo dividirá para usted. Este es un libro en el cual uno no debe trabajar tratando de hacer alguna división. Juan lo hace todo por usted, y en el versículo dieciocho tenemos al Señor Jesucristo hablando como el Cristo glorificado, y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuatro grandes declaraciones en cuanto a él. Él dice, el que vivo. En otro lugar, estuve muerto. Y luego él dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y luego él dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, de la tumba. Luego a Juan se le dice que escriba, y éste va a hacer su bosquejo. Él presenta esto en el versículo diecinueve de este capítulo uno de Apocalipsis, donde dice, Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas. Amigo oyente, esto es realmente maravilloso, una división grandiosa la que se nos presenta aquí. En realidad no hay nada que se le pueda comparar. Primero él dice, yo soy el que vive, y luego dice, las cosas que has visto, es decir, al Hijo del Hombre en el cielo, Cristo en la gloria. Ese es el capítulo uno de Apocalipsis. Él dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él le dice a Juan que escriba las cosas que son. Usted va a poder apreciar, amigo oyente, que el Cristo viviente está muy ocupado hoy. ¿Sabía usted que Él es la cabeza de la iglesia en el presente? ¿Sabe usted la razón por la cual la iglesia se encuentra en tal desorden? La iglesia es como un cuerpo que ha sido decapitado, ya no está en contacto con la cabeza de la iglesia. Y tenemos el bosquejo que se nos presenta de las siete iglesias en los capítulos dos y tres de este libro de Apocalipsis. Esas son las cosas del presente, las cosas que son pasadas, es esa visión del Cristo glorificado. Ahora, comenzando con el capítulo cuatro hasta el capítulo veintidós, tenemos el futuro. Él dice que Juan debe escribir de las cosas que han de ser después de éstas. Y esto es muy importante. Ahora, la expresión después de éstas viene del griego metatauta. ¿Y a qué cosa se refiere? Bueno, a las cosas después de las cosas de la iglesia. Así es que, comenzando con el capítulo cuatro, uno trata con las cosas que van a tener lugar después que la iglesia salga de la tierra. Y el gran engaño de la hora presente es el buscar o tratar de sacar del libro de Apocalipsis, del capítulo cuatro, tratar de sacar estas cosas para el presente. Es por eso que tenemos todas esas interpretaciones extravagantes hoy. ¿Por qué no seguimos simplemente lo que Juan nos está diciendo? Él dice, aquí tienen mi bosquejo, síganlo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas. Metatauta, después de éstas. Juan va a informarnos cuando él llegue a metatauta. Eso comenzará con el capítulo cuatro, las cosas que han de ser después de éstas. Así es que, no hay cómo perder esto de vista, a no ser que usted tenga algún sistema de interpretación que no encaje dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, si no sucede así, entonces usted va a tener sus problemas. Debemos mantener en mente que el Señor Jesucristo está detrás de todo lo que tiene lugar en este libro. Él está a cargo completamente de todo. Él es el Cristo glorificado. ¡Ah, amigo oyente, que usted y yo pudiéramos verle a Él hoy! Hemos tratado de presentar ciertas divisiones de este libro, en formas o maneras diferentes. Lo hemos dividido en la misma división que Juan nos da. O sea, en el capítulo uno tenemos la persona de Jesucristo, Cristo en la gloria. Luego, en los capítulos dos y tres, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, Su iglesia, es Suya, Su iglesia, de que Él amó a la iglesia, Él se entregó por ella para que fuera Suya. Y esto lo tenemos en los capítulos dos y tres, la iglesia, Su iglesia. Luego tenemos el programa de Jesucristo, como es visto en el cielo, en los capítulos cuatro al veintidós, donde está la consumación de todas las cosas sobre esta tierra. Esto es lo que hace de este libro de Apocalipsis un libro tan glorioso, maravilloso. Quisiéramos mencionar otro asunto de introducción aquí. Tratamos de hacerlo cuando concluimos nuestro estudio en el último libro del Antiguo Testamento, o sea, el libro de Malaquías. Allí tratamos de unirlo, o enlazarlo, digamos, con el libro de Apocalipsis porque creemos que hay ese enlace allí. En el Antiguo Testamento, Malaquías concluye diciendo que nacerá el sol de justicia. Presenta una esperanza para una tierra maldita y donde está la maldición del pecado. Que Él viene a la tierra. El libro de Apocalipsis concluye con la estrella resplandeciente de la mañana y una invitación a la iglesia. Ahora, la realidad es que esta es la esperanza de la iglesia, el rapto. Y la esperanza del Antiguo Testamento es la revelación. Ahora, este libro completará la revelación, pero hoy queremos unir al libro de Apocalipsis con Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a unir al primero y al último libro de la Biblia. Génesis presenta el principio y Apocalipsis presenta el fin. Aquí podemos ver que todo es contraste. En el Génesis se crea la tierra. En Apocalipsis la tierra pasa. En Génesis se presenta la primera rebelión de Satanás. En Apocalipsis se presenta la última rebelión de Satanás. En Génesis, el sol, la luna y las estrellas eran el gobierno de la tierra, y en Apocalipsis, estos mismos cuerpos celestiales son para juicio de la tierra. En Génesis, el sol debía gobernar el día. En Apocalipsis ya no hay necesidad del sol. En Génesis, las tinieblas fueron llamadas noche. En Apocalipsis ya no hay noche. En Génesis, a las aguas se les llamaba mares. En Apocalipsis no hay mares. En Génesis tenemos la entrada del pecado. En Apocalipsis tenemos el éxodo del pecado. En Génesis se pronuncia la maldición. En Apocalipsis la maldición es quitada. En Génesis, la muerte termina con todo. En Apocalipsis no hay más muerte. En Génesis se presenta el dolor, la tristeza y el sufrimiento. En el Apocalipsis ya no hay más tristeza ni lágrimas. En Génesis tenemos la boda del primer Adán. En Apocalipsis tenemos la boda del último o postrer Adán. En Génesis debemos decir que vemos a la ciudad del hombre, Babilonia. En Apocalipsis vemos a esa ciudad del hombre, Babilonia, destruida, y se presenta la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. En Génesis se pronuncia el juicio de Satanás, y en Apocalipsis se ejecuta ese juicio que se pronunció. Ahora, en nuestro programa anterior dimos un vistazo al bosquejo de este libro, y vimos que Juan lo había bosquejado para nosotros. A él se le había dicho que escribiera las cosas que había visto, eso es en el pasado. Las cosas que son, y esas son las cosas relacionadas con la iglesia. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulos dos y tres. Y luego tenemos las cosas que serán en el futuro, las cosas que han de ser después de estas. Esas son las cosas que conciernen al futuro. Así es que, cuando estamos tratando con la iglesia en los capítulos dos y tres de Apocalipsis, estamos tratando con las cosas del día presente. Pero cuando llegamos ya al capítulo cuatro, de allí en adelante todo está en el futuro. Ahora nos encontramos en la primera división donde podemos ver a la persona de Cristo. Es Cristo en gloria, y la revelación de Él en toda su posición y gloria, como el gran sumo sacerdote quien está a cargo de su iglesia. Vamos a poder apreciar que Él hoy está muy ocupado, y vamos a ver esto al entrar más de lleno en nuestro estudio. Luego, Él se encuentra manteniendo un control absoluto de aquí en adelante. En los evangelios le vemos a Él manso y humilde, y le vemos muriendo en una cruz. Él se dejó dominar por sus enemigos aquí en la tierra, pero no vemos esto en el libro de Apocalipsis. Él está en control de todo. Él aún es el Cordero de Dios, como podemos ver, pero Él es esa clase de Cordero que puede hablar de la ira del Cordero, y eso hace que la tierra se aterrorice. Allí es cuando su juicio comienza sobre la tierra. Ahora aquí tenemos la persona de Jesucristo, y Él es el tema de este libro. Él lo está dirigiendo todo. Cuando el tema va al cielo, lo vemos allí controlando todo. El tema principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Las Escrituras son teocéntricas y cristocéntricas. Eso significa que están centradas en Dios y en Cristo, y ya que Cristo es Dios, Él es Aquel que controla el horizonte de la Palabra de Dios en su totalidad. Es necesario que mantengamos esto ante nosotros de una forma muy especial en este libro de Apocalipsis, más aún que en cualquier otro libro de la Biblia, aún más que en los Evangelios mismos. La Biblia nos dice lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. El libro de Apocalipsis enfatiza lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, y necesitamos tener eso en mente. Llegamos ahora al primer versículo, y aquí tenemos el título de este libro. Veamos lo que dice el versículo uno del capítulo uno de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a Sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación es importante. Esperamos que usted no demuestre su falta de conocimiento del libro de Apocalipsis, llamándolo el libro de las revelaciones. Cierto hombre se acercó a un pastor en cierta ocasión y le criticó por su interpretación sobre el libro de Apocalipsis, y como usted sabe, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y este hombre le dijo al pastor, usted no sabe nada en cuanto al libro de revelaciones. Y el pastor le respondió, hermano, usted tiene toda la razón. Yo no sé nada en cuanto al libro de revelaciones, ni siquiera lo he visto. Y este hombre se sorprendió mucho, y se sintió realmente avergonzado cuando más tarde descubrió que no se usa la palabra en plural en este libro. Debemos tener mucho cuidado entonces, amigo oyente, porque esta es la revelación de Jesucristo. Ahora esto es algo que es completamente nuevo. Usted recuerda que a Daniel se le dijo que debía sellar el libro, y al final del libro de Apocalipsis tenemos que se dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Y estas son cosas que deben ser comprendidas. Usted recuerda que el Señor presentó allá en el capítulo trece del Evangelio según San Mateo, lo que se conoce como la parábola del misterio. Hablando francamente, para la mayoría de las iglesias en el presente, esto aún es un misterio. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera en el Evangelio según San Marcos, capítulo cuatro, versículo once. Dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Ahora aquí tenemos el develar, o sea, el quitar el velo, la revelación del Cristo glorificado en toda Su hermosura, en Su poder y en Su gloria. Uno solamente tiene la mitad de la historia cuando lee los Evangelios. Es necesario leer el libro de Apocalipsis, que es la consumación de esto. Sólo puede ser comprendido si el Espíritu de Dios es nuestro maestro. Queremos estar seguros de esto. Este libro quita el velo. Uno puede apreciar Su gloria sin ningún impedimento. Este libro es lo opuesto a los secretos y a los misterios. Aquí se revelan los secretos, se revela la falsa profecía en el versículo dos, como usted podrá notar. El velo del misterio fue puesto sobre el capítulo trece del Evangelio según San Mateo sobre el reino de Cristo, y el mundo no lo comprende, y cuando alguna persona dice hoy, especialmente aquellos que se supone son creyentes, dicen que no comprenden el libro de Apocalipsis, lo hacen a uno pensar porque este es el libro donde el Señor Jesucristo dice que ha sido dado para que comprendamos, para que entendamos los misterios del reino de Dios. Él presentó esto de una manera muy clara. Ahora, aquí tenemos este libro maravilloso, por cierto, y nos dice aquí que es un Apocalipsis, una revelación, y aquí leemos que Dios le dio para manifestar a Sus siervos las cosas. Y eso quiere decir, por medio de palabras o expresiones pictóricas, por símbolos, por representación directa e indirecta. Y dice, y la declaró enviándola. Es decir que los símbolos son símbolos de la realidad. Necesitamos tener eso en mente. Usted recuerda que Pedro nos dio una regla muy importante para la interpretación de la profecía, y la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo uno, versículo veinte, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Uno no la interpreta por sí mismo. Aún el lenguaje figurativo del Apocalipsis es figurativo de hecho, y debemos mantener esto en mente. Un símbolo es un símbolo de algo que es real. Y luego él continúa diciendo, las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas que revela no son cosas etéreas o efímeras, material de sueño nada más. Son el núcleo mismo de hechos reales. Son cosas. Ahora, ¿qué es esto de cosas? Si usted tiene un niño en su casa, se puede dar cuenta de esto. Un niño puede jugar con sus juguetes en casa, pero para jugar los saca del lugar donde los tiene. Para el niño no son otra cosa sino cosas. Ahora, digamos que después de haber jugado con ellas, el niño no las guarda en una caja, sino que las deja esparcidas por el piso. De noche usted se levanta para buscar algo, y no recuerda que todas esas cosas están por el suelo, y tropieza en ellas y se cae. Y, amigo oyente, usted no se cae en algo que es nada más que un símbolo, sino que es algo sólido, es una realidad. Y en cualquier momento en que Juan utiliza un símbolo aquí, él presentará de una manera muy clara que él está utilizando un símbolo porque hay una realidad mucho mayor que este símbolo, y el símbolo es una representación pobre de la realidad. Él dice aquí en cuanto a estas cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra, deben, demuestra una necesidad urgente pero una seguridad absoluta. Deben suceder pronto. Ahora, esta palabra pronto aquí nos indica algo que creemos es importante de notar de nuestra parte. Esta palabra se repite varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, la tenemos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo dieciocho, versículo ocho, donde leemos, «Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Aquí tenemos nuevamente esta palabra, «Os digo que pronto les hará justicia». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando la justicia comience, tendrá lugar rápidamente. No habrá necesidad de esperar largamente para que suceda. Esto no implica que él pronto vendrá, como vamos a ver más adelante. No indica que va a suceder pronto, sino que cuando las cosas de las cuales Juan está hablando comiencen a suceder, sucederán rápidamente. Tendrán lugar pronto, tendrán lugar en un breve periodo de tiempo. Luego Juan dice aquí la forma en que esto va a suceder, y quisiéramos que usted se dé cuenta de esto, amigo oyente. Dice en el primer versículo de este capítulo uno de Apocalipsis, «la revelación de Jesucristo que Dios le dio». Ahora notemos los pasos de la revelación aquí. Se originó con Dios el Padre. Fue dada a Jesucristo, y Él la dio a sus ángeles, y sus ángeles, y sus ángeles se la dieron a sus siervos. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es como fue dado. De Dios el Padre, al Señor Jesucristo, luego a los ángeles, de los ángeles a Juan, y de Juan a sus siervos. Y así es como le llega a usted y me llega a mí en el presente, amigo oyente. Estos son los pasos de la revelación. Ahora debemos responder a esto al avanzar en nuestro estudio, ya que alguien quizá diga que nos hemos acorralado porque dijimos que un ángel no estaba conectado con la iglesia. Y todavía decimos eso. Pero creemos que el ángel aquí es un mensajero celestial. Pero, ¿de qué es que Juan nos va a hablar aquí principalmente? De las cosas futuras, de lo que Jesús va a hacer en el futuro. Y comenzando con el capítulo cuatro, todo estará en el futuro y tiene lugar después que la iglesia salga de la tierra. De modo que es algo muy apropiado aquí, después de que la iglesia salga de la tierra, poder ver a ángeles que ocupan un lugar de prominencia. Así es que esto es cierto al ver la forma en que se desarrollan las cosas en este libro. Ahora, en el versículo dos tenemos el método de la revelación. Nos dice en el versículo dos de Apocalipsis, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Existe aquí un énfasis que nosotros debemos darle a esto de que ha dado testimonio. La palabra testimonio viene del griego matureo. Y la frase está en el tiempo ahoristo epistolar. Indica que Juan se coloca a sí mismo donde están aquellos que leen su Escritura, donde usted y yo nos encontramos hoy, y que él mira hacia aquello que está escribiendo. ¿Qué ha dado testimonio de la palabra de Dios? Y la palabra de Dios aquí creemos que se refiere a Cristo así como al contenido de este libro. Él es la palabra viviente, y nosotros tenemos la palabra escrita, y cuando la palabra escrita nos lo revela, él es la palabra viviente. Ahora, aquí se nos dice que es un testigo más que un testimonio, y eso nos gusta más. Esto ocurre como noventa veces en los escritos de Juan, cincuenta veces en su Evangelio, digamos de paso. Él habla de todo lo que ha visto. Él fue un testigo presencial. Volviendo ahora a lo que dijo allá en el versículo uno, él lo declaró. Es como si hubiera sacado fotos de esto. Y esto es televisión, amigo oyente. Este fue el primer programa de televisión que se preparó. Y fue el Señor Jesucristo quien lo presentó desde el cielo a través de sus ángeles, a través de Juan, para usted y para mí. Así es como Él lo quiere. Y aquí tenemos un programa de televisión que puede hacerle mucho provecho si usted lo ve. Ahora también leemos en este versículo dos, y de todas las cosas que ha visto. Es decir, que Juan fue testigo ocular de esta visión que se nos presenta aquí, y Él no sólo oyó, sino que vio. Estas son dos avenidas por medio de las cuales recibimos la mayoría de nuestra información. Y a veces nos preguntamos si quizá Juan no lo olió un poquito también, porque hay partes de este libro donde uno puede percibir el olor también. Y quizá Juan hizo eso. Ahora notemos al entrar al versículo tres que tenemos una bendición triple. Es decir que esta es la primera de siete bienaventuranzas de este libro. Vamos a tratar a cada una de esas bienaventuranzas cuando se nos presenten, pero aquí tenemos la primera en el versículo tres del capítulo uno de Apocalipsis, donde leemos, «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Note usted, «Bienaventurado el que lee». Esto indica aquel que lee esto en la iglesia, el maestro, aquel que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía, y esto indica la iglesia, los creyentes que están en su clase, aquellos que están en la iglesia. Ellos oyen las palabras. El lector las lee, y ellos las oyen, y ambos deben guardarlas. Así es que aquí tenemos una bendición triple, leyendo, oyendo y guardando. Eso es muy importante para nosotros en el presente, y creemos que cada uno de nosotros que pasa a través del libro de Apocalipsis va a recibir una bendición especial. Creemos verdaderamente en eso, porque eso se nos dice aquí. Y en la parte final de este versículo tres, Juan agrega, «Porque el tiempo está cerca». Esto no quiere decir que las cosas que se mencionan al final de este libro están sucediendo hoy, sino que quiere decir que el principio de la iglesia en el día de Pentecostés dio comienzo a este movimiento del ministerio del Señor Jesucristo en el cielo. Y vamos a ver una visión de esto aquí en los próximos dos o tres programas que tengamos. Vamos a tener una visión del Cristo glorificado. Y luego vamos a ver qué es lo que Él está haciendo hoy. Y Él sigue avanzando hacia el futuro, porque el tiempo está cerca. Llegamos ahora al versículo cuatro, y aquí tenemos la salutación de parte de Juan, el escritor, y de Jesucristo en el cielo. Esto es algo verdaderamente tremendo. Esta es una salutación que viene de parte de Juan aquí en la tierra, y de parte del Señor Jesucristo en el cielo. Escuche usted lo que dice este versículo cuatro del capítulo uno de Apocalipsis. «Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono». Vamos a tratar esto cuando lleguemos al capítulo dos, Dios mediante, pero queremos decir algo aquí en cuanto al número siete. El número siete no significa la perfección. Significa más bien algo que está completo. Y existe por cierto una diferencia. Es decir que aquí tenemos a siete iglesias. En aquel entonces había literalmente cientos de iglesias en aquella zona, y siete cualesquiera podrían haber sido elegidas. Pero éstas fueron elegidas para un propósito muy definido, que veremos más adelante. Son representantes de la iglesia en su totalidad a través de las edades y de la iglesia sobre la tierra. Ahora aquí dice «gracia», y este es un libro que nos revela la gracia de Dios y la paz. Y uno no debe asustarse al estudiar este libro de Apocalipsis. Usted puede tener la paz de Dios en su corazón, del que es, y que era, y que ha de venir. Y este es el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La división de este libro es lo que ha hecho, lo que Él está haciendo, y lo que Él va a hacer. Y los siete espíritus revelan al Espíritu de Dios. Si usted está siguiendo nuestras notas y bosquejos, notará que aquí estamos dándole énfasis en este primer capítulo a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a verle a Él como Cristo en la gloria. De los versículos cuatro al ocho tenemos saludos de parte de Juan, el escritor, y del Señor Jesucristo quien está en el cielo, y es un saludo realmente maravilloso. Notemos otra vez lo que nos dice el versículo cuatro de este capítulo uno de Apocalipsis. «Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono». No hay usted que dice, «Juan, a las siete iglesias que están en Asia». Ahora Asia aquí abarca mucho de lo que nosotros conocemos hoy como Asia menor. Ahora debemos notar que Juan no coloca ningún título delante de su nombre, y él tampoco se identifica por ninguna otra cosa sino solamente por su nombre, Juan. Es decir, nos imaginamos nosotros que Juan era muy bien conocido en estas siete iglesias. Él había sido pastor de la iglesia en Éfeso, y aparentemente tenía supervisión sobre el resto de las iglesias en aquella zona. Ahora aquí se nos dice algo, y es utilizado por primera vez en este libro, y es algo que es dirigido a las siete iglesias, y también tenemos los siete espíritus. Y queremos aclarar un poco una vez más porque es de suma importancia. El número siete tiene un significado religioso en la palabra de Dios, y para la gente del día de Juan, que es algo completamente extraño para nosotros en el presente. Es decir que nosotros no le asignamos ningún significado religioso a los números, ya que no estamos acostumbrados a hacer esto. El mundo en general le presta mucha atención a los números. Se utiliza mucho en juegos de azar. Pero aquí en la palabra de Dios el número siete era un número sagrado. Y queremos dirigir nuestra atención a esto. No quiere decir perfección. El significado es que denotaba lo completo. A veces lo completo significa perfección, aunque no siempre. Pero cuando él utiliza el número siete, habla de aquello que es completo, de aquello que es representativo. El número siete aquí, y vamos a entrar en esto de una forma muy directa al avanzar en nuestro estudio porque es el número clave en este libro, tenía que ver en una forma muy particular con los pactos de Dios y sus tratos con Israel. El sábado, por ejemplo, es el séptimo día, y la circuncisión y la adoración todos giran alrededor del séptimo día. Usted puede notar, al recorrer las páginas de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel dio siete vueltas alrededor de Jericó, y luego en el último día fue alrededor de la ciudad siete veces, pero fueron siete días. Y también consideramos lo que ocurrió con Nahamán. Tuvo que sumergirse siete veces en el río Jordán. A él se le había instruido que hiciera eso. Y uno puede encontrar muchas referencias a esto, algo que nosotros no vamos a hacer ahora, pero hubo siete años de abundancia y siete años de hambre en la época de José en Egipto, usted recordará. Nabucodonosor estuvo enajenado por siete años. Hay siete benaventuranzas en el Nuevo Testamento. Hay siete peticiones en la oración del Señor. Hay siete parábolas en el Evangelio según San Mateo, capítulo trece, y hay siete panes con los cuales Él alimentó a las multitudes. El Señor Jesucristo habló siete veces desde la cruz. Uno no puede ignorar un número así como si fuera algo accidental, y cuando uno viene al libro de Apocalipsis, el número siete se destaca en gran manera, así es que aun una persona que lee esto casualmente no puede ignorarlo. Ahora, Juan dice aquí a las siete iglesias que están en Asia. ¿Era que no había otras iglesias allí? Bueno, sabemos que había iglesias en Colosas, en Mileto, en Hierápolis, en Troas y en muchos otros lugares. Podríamos destacar aquí este lugar llamado Hierápolis, que aún hoy existe y está ubicado a unos dieciséis kilómetros de las ruinas de la Odisea. Hay allí unos tres moteles y dos o tres negocios. Las ruinas de Hierápolis son realmente magníficas, tienen mucho significado, y reveran el tremendo lugar que era, mientras que las ruinas de la Odisea están en su mayor parte bajo un campo de avena silvestre. Aún no ha sido excavado, y nos preguntamos por qué él no usó a Hierápolis si iba a utilizar a la Odisea. Bueno, porque sucede que el número siete es un número completo, y cuando él tomó este número siete, significaba que estaba dando la historia completa de la iglesia, y que estas iglesias eran iglesias representativas. Ya vamos a ver esto más adelante. Así que aquí se refiere a la provincia de Lidia, la zona de Nicea, partes de Persia, y no significa el continente de Asia, y tampoco significa toda el Asia Menor. Asia Menor es una expresión que no fue utilizada hasta el siglo IV, pero sí señala una gran área de Asia Menor, especialmente aquella que se encuentra en la zona costera. Ahora, aquí dice, gracia y paz. Ya hemos mencionado esto anteriormente, pero gracia viene de la palabra griega karis, que es la forma griega de ser saludado, la forma de saludar. En hebreo la palabra es shalom. Es decir que en la palabra gracia tenemos la forma gentil, y en el hebreo tenemos paz. O sea que la paz fluye de la gracia, y la gracia es la fuente de todas las bendiciones nuestras en el presente, y esto es de parte de Él y de los siete espíritus. O sea que la Trinidad se nos presenta aquí en esta sección en particular. El Señor Jesucristo será mencionado en el siguiente versículo. Los siete espíritus se refieren al Espíritu Santo, y opinamos que en realidad se refieren a los siete brazos del candelero que vamos a ver esas siete luces en él. Siete lámparas dando luz representan al Espíritu Santo. Veamos ahora lo que dice el versículo cinco de este capítulo uno de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con Su sangre. Jesucristo, aquí se refiere a Dios el Hijo, así es que podemos apreciar que ya tenemos al Espíritu Santo, los siete espíritus, y de Aquel que es, y que era, y que ha de venir. Eso se refiere a Dios el Padre, de modo que aquí se menciona la Trinidad. Y de Jesucristo el fiel testigo, dice, el primogénito de los muertos. Aquí tenemos estos títulos que se han dado al Señor Jesucristo, y lo interesante de notar es que hay siete títulos aquí. En primer lugar, Él es el testigo fiel. Jesucristo es el único testigo digno de confianza para los hechos de este libro. Él es el único testigo digno de confianza para usted y para mí en el presente. Es muy difícil creer a otras personas, pero podemos creer al Señor Jesucristo. Y los hechos aquí son en cuanto a Él, y Él testifica aquí de Sí mismo. Ahora notemos el segundo título que dice, el primogénito de los muertos. Primogénito en griego es protótocos, y esto tiene que ver con su resurrección, como usted puede apreciar. El primogénito de los muertos. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Este es en realidad un cuadro maravilloso el que tenemos aquí. La muerte fue la matriz que le dio a luz. Él vino de la muerte a la vida, es decir, que la tumba fue una matriz en lo que a Él se refiere. Él es el único que ha regresado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Nadie más ha recorrido ese camino hasta el presente. Pero los suyos le seguirán en la resurrección, y el rapto será lo siguiente, y la revelación cuando Él venga a la tierra, y eso será mencionado aquí. Y luego se nos dice que Él es soberano de los reyes de la tierra. Esto nos habla de la posición final durante el milenio, donde cada rodilla se doblará ante Él, y cada lengua confesará que Él es el Señor. El cuarto título que tenemos aquí, un método de identificación, una identificación séptupla, es Al que nos amó. Es una expresión en tiempo presente, y enfatiza su actitud constante hacia los suyos. Este libro, amigo oyente, no debería asustarle a usted demasiado porque proviene de Aquel que nos ha amado. Y Él no sólo nos amó cuando Él murió en la cruz, aunque eso es cierto, sino que Él nos ama hoy. Este mismo momento Jesús le ama. Ahora el quinto título es, Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Desafortunadamente hoy hay unos cuantos, aún hombres buenos, que a nuestro juicio están tratando de manera ligera a la sangre de Dios. Y el caso es que la sangre de Cristo es algo de suma importancia y no es solamente un símbolo. Usted recuerda que Dios le enseñó a Su pueblo allá en el Antiguo Testamento que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Eso lo tenemos allá en Levítico capítulo 17, versículo 11. Ahora, cuando Cristo derramó Su sangre, y creemos que hasta la última gota salió de Su cuerpo, Él la entregó por usted y por mí, amigo oyente. Él entregó Su vida totalmente. Él llegó a morir. Así es que, nosotros francamente no nos inclinamos a tratar ligeramente la sangre de Cristo, y aún podemos cantar ese himno que dice, hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El apóstol Pedro escribió allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y a causa de eso, el apóstol Pablo pudo escribirle al joven Timoteo en su primera carta a este joven creyente, en el capítulo 2 y versículo 5, y decirle, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es eso porque derramó Su sangre. Él nos liberó de nuestro pecado en Su propia sangre. ¡Qué cosa más gloriosa, más maravillosa, amigo oyente! Llegamos ahora al versículo 6, que dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí llegamos a la sexta cosa, y debemos cambiar esto aquí y decir, Y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios Su Padre. Los creyentes nunca son llamados reyes, y francamente hablando, no nos entusiasmamos demasiado con este canto que es tan popular, llamado, El Rey ya viene. Cuando el Rey venga, Él viene a la tierra. Él va a controlar o a dominar toda la injusticia. Vamos a ver la actitud hacia Su venida, pero cuando Él venga, Él viene como mi Salvador. Viene como el esposo buscando a Su esposa, a la iglesia que Él ama, y por la cual se entregó a Sí mismo. Él viene, Él es mi cariñoso Salvador. Así es que no nos entusiasmamos demasiado con este asunto del cántico que dice, El Rey ya viene. Si usted quiere entusiasmarse, amigo oyente, es cosa suya, pero los creyentes no son llamados reyes, y en nuestra relación con Él debemos reconocerle como nuestro Señor. Pero Él es, en primer lugar, nuestro Salvador. Pero aquí se indica que nosotros somos un reino de sacerdotes, y que vamos a reinar con Él. Ahora Él dice aquí, para Dios, Su Padre. ¿Por qué no dijo Él, nuestro Padre? Por la razón de que Él es Su Padre en un sentido que no es nuestro Padre. Amigo oyente, esa es su posición en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de la regeneración. Él nació de arriba. Es una relación que Él tiene en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos aceptándole como nuestro Salvador. Ahora la séptima cosa que tenemos aquí es esta. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y eso está enfatizando la eternidad. Amén. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora es el tema y el objeto de este libro. Él es el motivador de todas las cosas, de todos los sucesos, y todos los sucesos se dirigen hacia Él. Él es el propósito distante y eterno, y no es todo. Todas las cosas no sólo fueron creadas por Él, sino que todas las cosas fueron creadas para Él. Este universo existe para Él. Ahora notemos lo que dice el versículo siete de este capítulo uno de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto de los que le traspasaron? Bueno, esto es en referencia a la nación de Israel. Y luego, y todos los linajes de la tierra, es decir, todos los gentiles. ¿Y van a deleitarse ellos? No, amigo oyente. Harán lamentación por Él. Sí. Amén. ¿Ve usted? Amén otra vez. Ese es su nombre. Él es quien va a dar los toques finales a todas las cosas. Y aquí dice, he aquí que viene con las nubes. Eso demuestra la venida personal física de Cristo. Y cuando dice, y todo ojo le verá, eso indica que será una aparición física corporal que podrá apreciarse visualmente. Según lo que sabemos nosotros, cuando Él saque a la iglesia de este mundo, Él no se aparece a todos. Nosotros no creemos en ritos secretos como algunos han tratado de describirlo y luego tratado de descontarlo. Nosotros creemos que en el momento del rapto de la iglesia, Él no viene a la tierra. Nosotros vamos a ser sacados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y si Él viene a la tierra, entonces no hay ninguna razón para ser llevados a las nubes. Ahora, aquí dice que todo ojo le verá. El énfasis en el libro de Apocalipsis va a ser sobre su venida a esta tierra a establecer su reino, y aquí tenemos referencias a eso. Y luego se nos dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Esta va a ser la reacción de todos aquellos que rechazan a Cristo. Es que, amigo oyente, el mundo no querrá verle. Y la palabra amén significa en realidad fiel. O sea que Él va a hacerlo, amigo oyente. Esto es algo sobre lo cual Él no va a cambiar su modo de pensar. Él es fiel. Y luego dice en el versículo ocho de este capítulo uno de Apocalipsis, «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». Él es el Alfa y la Omega. Esto es algo muy destacado en el idioma griego. En el texto griego, el Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, y de un alfabeto uno puede hacer palabras. Él es llamado el Verbo de Dios. Él es la revelación completa y la comunicación inteligente de Dios. Amigo oyente, Él es el único alfabeto que usted puede usar para alcanzar a Dios. El único idioma que Dios habla y comprende es este idioma donde Jesús es el Alfa y la Omega, y todas las letras en el medio. Él es la letra A y la letra Z, y Él es el albecedario completo. Y si usted, amigo oyente, quiere comunicarse con Él, lo tiene que hacer por medio del Señor Jesucristo. En realidad el énfasis aquí es sobre el principio y el fin. La Omega no se detalla, es decir, no se presenta con detalles de la misma forma en que se presenta Alfa. Ahora, el Alfa se presenta con muchos detalles. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el principio, eso ya se ha cumplido. Pero el fin aún no se ha cumplido, así es que, en realidad, Él no lo ha presentado con muchos detalles. Y para nosotros eso es algo sobresaliente. El fin aún no ha sido cumplido, no ha sido completo. Él va a completar el programa de Dios. Ahora, el principio y el fin se refieren a la eternidad del Hijo y a su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esto no quiere decir que cuando uno dice que Él es el mismo, Él está aún caminando sobre el mar de Galilea en el presente. Él no está haciendo eso, amigo oyente. No indica que Él está en un bote con los apóstoles, Él no lo está, sino que significa que en sus atributos Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él es inmutable. Ahora, se nos dice aquí que, ya que Él es principio y fin, Él abarca todo el tiempo y la eternidad. Y luego dice, dice el Señor. Esta es una afirmación de la Deidad del Señor Jesucristo, el que es, esto es, tiempo presente, el Cristo glorificado, y que era, tiempo pasado, la primera venida de Cristo, el Salvador. Y que ha de venir, tiempo futuro, la segunda venida de Cristo, como el soberano a esta tierra. Y con esto completamos esta sección muy destacada, por cierto, de la salutación de Juan el Escritor y también del Señor Jesucristo. Él dice que nos ama. No tengamos pues ningún temor de lo que seguirá en este libro. Ahora, el versículo nueve de este capítulo uno de Apocalipsis dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Padmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, Yo, Juan, se usa probablemente tres veces en este libro de Apocalipsis, y las últimas dos se encuentran al fin de este libro. Y vamos a analizar eso más adelante. Ahora él dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Note usted que dice, En la tribulación, no la gran tribulación. Juan estaba teniendo problemas. Usted recuerda que Domiciano, el emperador romano, le había colocado en la isla de Padmos a causa de las acciones de este hombre. Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso, y él tenía supervisión de todas las demás iglesias y estaba enseñando la palabra de Dios. Y uno tiene problemas cuando enseña toda la palabra de Dios. Y aquí él dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Tribulación? Bueno, Juan sabía todo en cuanto a esto. La iglesia primitiva también lo sabía. Y si le toca a usted o a mí, amigo oyente, no es nada nuevo. Y continúa Juan diciendo, En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Padmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Permítanos cambiar un poco esto y volver a leerlo. Yo, Juan, quien soy vuestro hermano, y copartícipe con ustedes en la persecución por amor a Cristo, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Padmos a causa de, en cuenta de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan no se está refiriendo aquí a la gran tribulación, sino a la persecución que ya estaba cayendo sobre los creyentes. Y el reino se refiere al presente estado del reino, y por virtud del nuevo nacimiento que coloca el pecado en Cristo, él es del mismo modo llevado al reino de Dios, y este no es el reino milenial y no ha sido establecido aun porque Cristo lo va a instituir en su venida. Alguien ha dicho que estamos viviendo hoy en el reino en paciencia. Paciencia es donde está el énfasis. Ahora, Juan explica la razón por la cual se encuentra en la isla de Padmos. Él fue exiliado a ese lugar entre los años treinta y seis al noventa y seis después de Cristo. Es una isla volcánica, árida, en la costa de Asia Menor, de unos dieciséis kilómetros de largo por diez kilómetros de ancho. Jesucristo es el nombre utilizado por Juan en su Evangelio y también en el Apocalipsis. Cuando Él quiere traerle gloria a Él, le llama Jesucristo y luego le eleva hacia los mismos cielos. Y esperamos poder hacer eso nosotros también. Hemos visto, comenzando con el versículo nueve, la gran visión que tuvo Juan en la isla de Padmos, y su primera visión fue una visión del Cristo glorificado. Cristo post-encarnado en un cuerpo glorificado, juzgando a Su iglesia. En otras palabras, le vemos como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Juan comenzó diciendo que esta visión le fue dada en la isla de Padmos. Domiciano, uno de los emperadores romanos más brutales, le había enviado a él a esa isla, le había enviado al exilio allí, porque ese era el lugar al cual eran enviados los prisioneros del gobierno romano. Allí, pues, fue enviado Juan, y allí fue donde recibió esta visión. Veamos ahora lo que dicen los versículos diez y once porque necesitamos ver esta tremenda visión que le fue dada a Juan. Los versículos diez y once de este primer capítulo de Apocalipsis dicen, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmierna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Espíritu Santo está aquí desempeñando su función. Esa es la razón por la cual oramos para que Él tome las cosas de Cristo y nos las muestre. Porque eso es exactamente, como usted bien puede recordar, lo que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios iba a hacer cuando viniera, que Él iba a tomar las cosas de Cristo y nos las iba a mostrar. Él lo expresó de la siguiente manera, allá en el capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan, versículos trece y catorce. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Ahora estamos observando esta visión de Jesucristo glorificado. No hace falta decir que nos sentimos completamente incompetentes en un lugar así, y sólo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea real para nosotros. Pero debemos hacerlo por esta razón, amigo oyente. Usted recuerda que el escritor a los hebreos dijo allá en el capítulo tres, versículo uno de esta carta, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Así es que le estamos considerando a Él en su profesión como el sumo sacerdote. Ahora, Juan estaba en el Espíritu, es decir que el Espíritu Santo estaba actuando sobre Juan, y le estaba dando a Él este cuadro panorámico. Esto es cinerama, con vista y sonido, y aquí tenemos algo que apela a los ojos y a los oídos. Se nos dice aquí que Él escuchó un sonido como de trompeta. ¿Quién era? Él dice en los versículos doce y trece, «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro». Este es el cuadro que se nos presenta aquí. O sea que Él dijo, «Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta», y podemos agregar una trompeta de guerra. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo a buscar a Su iglesia, lo hará de la siguiente manera. «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz será como la de un arcángel, y su voz será como la de una trompeta, porque así se nos identifica aquí. Él no va a necesitar ningún arcángel para que le ayude a levantar a los muertos o a aquellos en Su iglesia. Aquí tenemos esto explicado de una forma maravillosa». Ahora, estas siete iglesias, no vamos a desarrollar todo en cuanto a estas diferentes iglesias, lo haremos cuando lleguemos a los capítulos dos y tres, porque cada una de ellas será presentada individualmente ante nosotros. Y vamos a hablar de ellas cuando entremos a esta sección en los capítulos dos y tres de Apocalipsis, porque es una de las secciones más emocionantes de la palabra de Dios. Ahora, lo que es emocionante de esto aquí es este cuadro del Señor Jesucristo. Es la visión de uno semejante al Hijo del hombre. Él está vestido con ropa que le llega a los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estos siete candeleros de oro nos hacen recordar del tabernáculo, y aquí en lugar de ser un candelero con siete brazos, lo que tenemos ante nosotros son siete candeleros separados. Y siendo que estos candeleros representan a siete iglesias separadas, y esto será explicado más adelante, la función de todos y cada uno es la misma. Es decir que usted, amigo oyente, es una luz en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, ustedes serán la luz en el mundo, y su iglesia debe ser una luz en el mundo». Ahora aquí tenemos un cuadro del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, y lo encontramos en medio de los candeleros. ¿Y qué es lo que Él está haciendo allí? Bueno, en primer lugar, hablemos de la ropa que Él tiene. Él está vestido como el sumo sacerdote. Usted puede ver esto en Éxodo, capítulo veintiocho, versículos dos al cuatro. Allí se describe estas ropas. Y todo representa la justicia inherente de Cristo. En Él no hay pecado. Él no conoció pecado. Y este cinto que se menciona aquí, según lo que expresa el historiador Josefo, los sacerdotes se ceñían por el pecho. La costumbre ordinaria era ceñirse por la cintura. Pero el énfasis aquí no es de servicio, sino de fortaleza. Nos habla de su juicio en verdad. A nosotros se nos dice que debemos considerar a nuestro gran sumo sacerdote. Y Él está aquí en medio de las iglesias. ¿Qué es lo que está juzgando? A las iglesias. Él está juzgando a los creyentes para que la luz siga brillando. Queremos observar esto por unos momentos porque creemos personalmente que este capítulo es muy importante. Uno escucha hablar tantas tonterías en el presente en cuanto al Señor Jesucristo. Amigo oyente, la Escritura no nos deja en las tinieblas en cuanto a lo que Él está haciendo en el presente. Se nos ha indicado de una manera muy clara cuatro ministerios diferentes. En primer lugar tenemos la intercesión de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él está ante ese altar de oro en el cielo en el presente, donde vive para siempre y hace intercesión por nosotros. Nos gusta mucho esto. Esto es maravilloso. Luego también tenemos la intervención de Cristo. No sólo tenemos la intercesión, sino la intervención de Cristo, porque Él salió del lugar santísimo al lavacro, donde Él lava los pies de aquellos que le pertenecen. ¿A quiénes se está lavando? A aquellos que traen sus pies, sus manos, sus ojos ante Él y han confesado sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, es decir, los creyentes han pecado, y nosotros tenemos que confesarlos si queremos tener comunión con Él. Y el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo uno, versículo nueve, nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está ceñido hoy con una toalla y ante el lavacro. Él interviene a nuestro favor, y no sólo eso, porque Juan nos dice allá en su primera epístola, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Él ha hecho un arreglo. Él ha hecho toda provisión para que nosotros no pequemos. Ahora, yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo todavía no he llegado a ese estado. Y hablando honradamente, nunca nos hemos encontrado con nadie que haya llegado allí. Pero él dice, «Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Él es nuestro abogado, o sea, Él está de nuestro lado para defendernos cuando un acusador, porque Satanás acusa a los hermanos, cuando un acusador nos acuse. Luego hay otro ministerio, un ministerio que no es muy popular, y es este que se menciona aquí, y creemos que esta es una de las razones por la cual esta sección de Apocalipsis es tan poco conocida, porque aquí tenemos la inspección de Cristo. Amigo oyente, lo que Cristo está haciendo en el presente se ha establecido claramente en la Escritura. Él ha ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero no está allí sentado sin hacer nada. Cuando aquel dice que Él se sentó, indica que Él ha terminado con la tarea de la redención aquí en la tierra. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allá arriba para mantenernos salvos. Creemos que Él está más ocupado tratando de mantenernos salvos que cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. De modo que tenemos la intercesión de Cristo, la intervención de Cristo, y ahora tenemos la inspección de Cristo, y eso es lo que vamos a observar ahora. ¿Dónde está Él ahora? Bueno, le podemos ver aquí andando en medio de los siete candeleros. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí en Apocalipsis, y estos candeleros representan la nación de Israel. No vamos a buscar un pasaje en cuanto a esto, aunque pensamos que deberíamos hacerlo, pero no lo haremos. Pero en el libro de Éxodo se nos presenta los candeleros de oro. Estos eran los artículos más hermosos que había en el tabernáculo, y tienen un significado muy hermoso también. Fueron construidos de oro macizo, y del brazo principal salían tres brazos de cada lado. Había tres copas en forma de flor de almendro en cada brazo, una manzana y una flor. En el brazo central, o la caña central del candelero, había cuatro copas en forma de flor de almendro con sus manzanas y flores, y estos se abrían, y allí se colocaban las lámparas. Ahora la lámpara representa al Espíritu Santo. El candelero de oro representa en sí a Cristo, a Cristo glorificado, Cristo la Deidad. Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. El candelero de oro sostiene la lámpara, pero esa lámpara a su turno revela la belleza y la gloria del candelero. Ese es el cuadro que tenemos aquí. El Espíritu Santo confiamos que aun en este instante hará que Cristo y toda Su gloria y toda Su maravilla y hermosura sea algo real para usted, y que usted pueda verse a sí mismo a la luz de Su presencia y que Él pueda inspeccionarle. Ahora, esto no es muy popular en el presente. No nos gusta que alguien nos inspeccione, pero aquí le vemos a Él andando en medio de los candeleros. El sumo sacerdote llevaba a cabo estas tareas. Sólo Él era quien cuidaba a los candeleros. Los otros sacerdotes tenían cuidado de otras cosas, pero el sumo sacerdote se encargaba de los candeleros. Él era el único que encendía las luces. Él era quien las llenaba de aceite. Él era el único que controlaba la cantidad de luz que deberían dar. Él era el que, si las lámparas comenzaban a humear y no daban una luz clara, las apagaba, y Él sencillamente hacía eso. Ahora, el Señor Jesucristo está andando en medio de los candeleros, en medio de Su iglesia y de los creyentes individualmente, y Él hace varias cosas. Él es quien corta la mecha, por así decirlo. Eso lo podemos apreciar allá en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, donde se nos dice que Él es quien limpia los pámpanos para que den más fruto. Una de las razones por la cual Él nos permite a usted y a mí que pasemos por ciertas pruebas aquí, amigo oyente, es que quiere sacar alguna fruta de estos pámpanos. Luego, Él hace algo más. Él lo hace para obtener una luz más brillante. Él es quien derrama el Espíritu Santo. A veces nos cansa escuchar a personas que dicen, «El Espíritu Santo hizo esto, el Espíritu Santo hizo aquello». Amigo oyente, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien envía al Espíritu Santo al mundo, y Él dijo que iba a hacer eso, y que cuando el Espíritu Santo viniera iba a ejecutar ciertas cosas, y no cualquier cosa que usted quiera que Él haga. Él está haciendo aquello que el Señor Jesucristo le envió a hacer en el mundo. Él es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo está hoy en el mundo, y el Señor Jesucristo quiere comunicarse en el presente. Él quiere luz, y Él es quien derrama el Espíritu Santo. Cualquier luz que salga de este programa, el Espíritu Santo tiene que hacerlo, amigo oyente, porque no hay ninguna luz en nosotros. Eso lo descubrimos hace mucho tiempo. Luego, Él hace algo más, y esto nos hace temblar de veras. Él a veces usa un apagabelas. Si la luz no da luz, y solamente llena el lugar de humo, el Señor Jesucristo actúa y la apaga. Eso es lo que dijo Juan. Hay pecado de muerte. Y uno puede ser puesto a un lado, puede ser archivado hoy. Hay una gran cantidad de personas que han sido puestas a un lado, han sido archivadas. Predicadores, sí, y ancianos y diáconos y maestros de la escuela dominical, Él los ha archivado, los ha puesto a un lado. ¿Por qué? Porque Él quiere luz, amigo oyente, y Él está andando en medio de los candeleros hoy. Ahora sigamos adelante porque esto es importante aquí. Leamos los versículos catorce y quince de este capítulo uno de Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Eso nos habla de la eternidad. Él es el anciano de días. Eso nos habla de su dignidad. Sus ojos como llama de fuego. Esto nos habla de su vista penetrante y nos muestra que Él es testigo de toda la vida de la iglesia. Él sabe todo en cuanto a usted, y Él sabe todo en cuanto a mí, amigo oyente. Recuerde que Él estaba ya cerca del tesoro del templo y observaba cómo daba la gente. El domingo pasado Él le observó a usted cuando puso su ofrenda en la iglesia. Usted pensaba que nadie sabía de eso, ¿verdad? Usted recuerda que el Señor Jesucristo miró a Simón Pedro después que éste le había negado, y Simón salió y lloró. Amigo oyente, si usted sólo pudiera ver los ojos de su Salvador hoy, recuerde que Él está observándole, le está mirando. Luego dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto es juicio. Este altar de bronce afuera nos habla de Su obra en esta tierra cuando Él murió en la cruz por Su juicio y el mío, por nuestro castigo del pecado. Y ahora Él está juzgando a aquellos que son Suyos. Luego se nos dice que era Su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz de la autoridad, la voz que llamó a este universo a la existencia, la voz que va a resucitar a los Suyos de la tumba. Y todas estas figuras se agregan al cuadro de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Amigo oyente, considere a su gran sumo sacerdote. Y el Espíritu de Dios le puede ayudar aquí a verle a Él, a verle en toda su hermosura, y a verle en toda su gloria, lo maravilloso que Él es, lo glorioso que es. Notemos ahora lo que dice el versículo dieciséis de este capítulo uno de Apocalipsis. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra, dice, siete estrellas. Esto indica su universo. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Cierto hombre preguntó en cierta ocasión si esto hablaba de una espada de dos filos, literalmente, que salía de su boca. Y por supuesto que no es eso. ¿Qué es entonces la espada de dos filos? Bueno, la palabra de Dios es más aguda y penetrante que una espada de dos filos. Cuando Él habla la palabra, es mejor que usted preste atención, amigo oyente, porque lo que Él dice cuenta. Y en este versículo dieciséis leemos otra vez, Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es imposible mirar directamente al sol. Amigo oyente, ¿piensa usted que podrá mirar directamente al Creador que hizo el sol? ¿A aquel que hoy es Cristo glorificado? ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, las siete estrellas son identificadas para nosotros en los versículos diecisiete y dieciocho que dicen, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan es aquel que era muy amigo de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Recuerda usted cómo él se reclinaba en su pecho en el aposento alto? ¿Recuerda que él podía reprenderle? ¡Ah, este hombre Juan era muy amigo! Estaba muy cerca del Señor Jesucristo. Pero cuando él vio al Cristo glorificado allá en la isla de Patmos, él no fue a darle palmadas en la espalda. Él no se acercó al Señor a darle la mano. Él no se acercó para comenzar una conversación, sino que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Amigo oyente, el Señor Jesucristo está hoy sentado a la diestra de Dios. Y si Él viniera ante usted o ante mí en este instante, y nosotros pudiéramos contemplarle a Él en toda Su gloria y en toda Su hermosura, usted y yo no nos acercaríamos a Él con familiaridad, no nos acercaríamos a Él y le daríamos palmadas en la espalda, o le daríamos la mano, o tendríamos demasiada confianza con Él, sino que vamos a caer ante Él como muertos y vamos a adorarle y alabarle. Escuche lo que Juan dice aquí en los versículos diecisiete y dieciocho. «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto lo vamos a analizar detenidamente Dios mediante en nuestro próximo programa. Permítanos ahora regresar y observar una o dos cosas porque son de suma importancia. En cierta ocasión, un general norteamericano que formaba parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, informó a varios generales europeos que ellos no estaban sobrellevando su carga de la defensa de Europa y que, por tanto, la organización estaba perdiendo fuerza y coherencia. Y aunque lo que él dijo tuvo lugar hace ya muchos años, aún hoy se está sintiendo las repercusiones a través de toda Europa. Aunque este hombre tenía razón en lo que dijo, la reacción a esto fue algo amargo y se presentaron toda clase de negativas y excusas. ¿Y todo esto por qué? Porque al corazón humano no le agrada ser criticado. La naturaleza humana se revela contra el juicio que se pasa contra ella. A nosotros nos gusta recibir unas cuantas reglas y normas, y esa es la razón por la cual son tan populares estos cursillos que se presentan hoy, porque los creyentes quieren ser legalistas, ya sea que lo sepan o no. No les gusta vivir por gracia. Démosles unas cuantas reglas para que puedan funcionar, y tenemos como resultado un grupo de creyentes todos vendados. Ellos simplemente se ponen una pequeña venda y piensan que eso es todo lo que se necesita para sanar una pierna quebrada o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana que usted y yo tenemos, amigo oyente. ¿Ronronea como un gatito cuando se lo halaga? Ah, pero llega a erizarse como un puerco espín cuando se señala fracaso en hacer una tarea. Y esa es la razón por la cual la posición presente de Cristo y su tarea contemporánea de alguien que inspecciona es ignorada en su gran mayoría por la iglesia. Él ocupa la posición de juez en la iglesia, y él no está halagando a la gente. Él no ignora lo que observa. No cierra sus ojos al pecado y a aquello que está mal. Su acusación constante y su mandamiento a la iglesia es, como haremos, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia ha ignorado esto y ha tratado de escabullirse de esa acusación a través de todos los tiempos y aún lo hace. Y es el resentimiento natural que se encuentra en el corazón de creyentes tibios en el presente. Y la iglesia de la odisea ha prestado muy poca atención a lo que él tiene que decir en el presente. Alguien ha dicho, hay un hombre en la gloria, pero la iglesia lo ha perdido de vista. Pasamos por alto un versículo. No lo ignoramos completamente, sino que hablamos de otra verdad presentada allí, y como resultado de eso, dejamos de lado algo que es bastante controversial. Algunos pueden opinar que dejamos esto de lado a propósito, pero hablando honestamente, nunca hemos tenido ese hábito de evitar hablar de algo que es controversial, y ahora que nos encontramos en el último libro de la Biblia, no vamos a cambiar. Así es que vamos a regresar para ver lo que dice el versículo diez del capítulo uno de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hablamos en nuestro programa anterior de que Juan estaba en el Espíritu, y también hablamos de una gran voz como de trompeta. Sin embargo, nunca hablamos del día del Señor, y lo que eso significa. Honestamente hablando, este es un pasaje controversial, y es un lugar donde hay bastante desacuerdo, y hay desacuerdo entre buenos expositores bíblicos. Hay aquellos que opinan que esto se refiere al día de Jehová. Pero, amigo oyente, nosotros no podemos aceptar esto, aunque el gran tema de Apocalipsis tratará con el comienzo del día de Jehová, el cual es el período de la gran tribulación, y luego continúa hacia el reino milenario, y todo eso lo encontramos aquí. Pero Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien, el día de Jehová y el día del Señor, a nuestro juicio, son en realidad dos cosas diferentes. Parecería que fueran la misma cosa, pero son completamente diferentes. Según entendemos nosotros, esta expresión, día del Señor, aquí, indica lo que nosotros llamamos domingo. Nosotros hemos aceptado eso en el pasado y lo aceptamos en el presente. Reconocemos que hay algunos grandes expositores bíblicos que dicen que debería ser el día de Jehová, y que no hay en realidad evidencia alguna para decir que se está refiriendo al primer día de la semana. Bueno, por cierto que nosotros pensamos que sí la hay, pero no nos queremos meter ahora en argumentos que causen desacuerdo. Lo único que tenemos en mente es que queremos presentar lo correcto, y, por supuesto, uno puede irse al otro extremo, al otro punto de vista. Pero siendo que usted quiere estar en lo correcto, pues estará de acuerdo con nosotros. Bien, de cualquier modo, ya hemos tratado con esto, y le hemos presentado nuestra propia interpretación, y hemos sugerido que la otra es una interpretación que algunos destacados expositores y eruditos ahora aceptan, y nosotros ciertamente respetamos el punto de vista de ellos. Bien, vamos a seguir adelante, y vamos a considerar lo que nos dicen los versículos 17 y 18, y vamos a leer estos versículos otra vez hoy. Aquí estamos observando al Cristo glorificado. Le estamos observando en una de sus funciones hoy como nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote, Él está llevando a cabo Su labor ante el altar de oro en el lugar santo, donde Él vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Esto es algo maravilloso. Vamos a ver cuán importante es esto un poco más adelante en este libro. Luego, Él sale al lavacro, donde Él hoy lava nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, porque los ensuciamos pasando por este mundo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y siempre está dispuesto a limpiarnos y perdonarnos. Y lo importante es que Él nos limpia, Él nos lava. El Señor Jesús aún está en esta tarea de lavar los pies. Él hace eso como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, lo encontramos aquí en este cuadro. Él estaba en medio de los candeleros. Esa era la responsabilidad particular y peculiar de Aarón y de los sumos sacerdotes que le siguieron. Ellos tenían a su cuidado las lámparas que estaban en estos candeleros de oro. Y como ya hemos visto antes, esto es sin duda el mejor símbolo y cuadro que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Ese candelero de oro. Él era la luz del mundo, y esas lámparas allá arriba encajaban entre los pétalos de la flor de almendro. Y cuán hermoso debió haber sido ese candelero de oro. Nos habla de la Deidad de Cristo, y las luces allá nos hablan del Espíritu Santo, porque Él enviaría al Espíritu Santo. Él apoya al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a su vez toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros, así como esas lámparas revelan la belleza de los candeleros. Pero aquí Él está andando en medio de esos candeleros, y ellos están separados. Cada lámpara está separada, y vamos a ver que son iglesias. Y ellas son la luz del mundo en el presente, de la misma manera en que Él fue la luz del mundo cuando se encontraba en este mundo. Pero Él dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Él es aún el gran sumo sacerdote, y está tratando que nosotros demos luz. Y algunos de nosotros tenemos un gran problema allí. Así es que leemos aquí en este versículo diecisiete que Juan ha visto éste, nuestro gran sumo sacerdote. Y todo lo que se dice en cuanto a Él aquí revela el hecho de que Él se encuentra en una posición de juzgar a Su iglesia. Y Su voz, como estruendo de muchas aguas que se menciona en el versículo quince, es la voz de autoridad. Es la voz que le dio existencia a este universo. Es la voz que va a hacer resucitar a los suyos de la tumba. Es la voz que va a sacar a la iglesia de este mundo para estar con Él. Y es Su voz de autoridad que hoy debería seguir la iglesia. Veamos lo que nos dicen los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo uno de Apocalipsis. «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». El efecto que tuvo esta visión en Juan es que lo dejó completamente paralizado. Este es el mismo hombre que era tan amigo de él. Él era quien reclinaba su cabeza en el seno del Señor allá en el aposento alto, y quien hasta le reprendió cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ahora él cae a sus pies como muerto. Y, amigo oyente, si Juan hizo eso, cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo, no vamos a hablar familiarmente con Él. Él es el Cristo glorificado hoy. No nos gusta la forma en que el Señor Jesús es tratado hoy en día. Se le dice, Jesús nada más. Jesús esto y Jesús aquello, como si fuera un amigo personal. Pero él no es eso, amigo oyente. Se muestra hoy mucha falta de respeto y reverencia para con el Señor. Tampoco nos gustan esos cánticos de hoy que dicen que Jesús es un amigo mío. Y algunos quizá digan que somos difíciles de complacer. Por cierto que así es. Y si nos preguntan por qué, debemos decir esto. Él dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y cuando vemos a alguien que pasa al frente en la iglesia, a la plataforma con una guitarra, o con una trompeta, o con un acordeón, o cualquier otro instrumento, o que va a predicar en la iglesia en cuanto a Jesús como amigo mío, pues sentimos el deseo de decirle a esa persona, bueno, nos imaginamos que usted está obedeciéndole porque Él dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Creemos que es necesario reconocer eso, y que no debemos volvernos tan confianzudos con Él. Pero lo maravilloso de esto aquí es que Él dice, no temas. Y esa es la expresión, el saludo de la Deidad cuando se dirige a la humanidad. Y Él da cuatro razones para no temer. Él dice, yo soy el primero y el último. Eso habla de su Deidad. Él salió de la eternidad y avanza hacia la eternidad. El salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esta palabra, siglo, indica un punto en la lejanía que se desvanece. Así es que, es desde un punto en la lejanía que se desvanece en el pasado, hasta un punto en la lejanía que se desvanece en el futuro, Él es Dios. Y hasta donde uno desee proyectarse a sí mismo, Él es Dios. Tenemos entonces que habla de su Deidad. Y Él es el primero porque no hubo nadie antes de Él, y Él es el último porque no hay nadie que le siga. Ahora, la segunda razón que tenemos para no temer es que Él dice, y el que vivo y estuve muerto. Y eso habla de su muerte redentora y su resurrección. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. La mayoría de nosotros tenemos complejo de culpa. Tememos que alguien nos señale y nos diga, usted es culpable. Por supuesto que lo somos. Pero el apóstol Pablo hace una pregunta ya en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo treinta y cuatro, donde dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está la persona que le va a condenar? Y hay muchos de ellos que pueden hacerlo y lo hacen, digamos de paso. Pero, amigo oyente, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amigo oyente, usted puede hallar faltas en nosotros, puede decir que somos grandes pecadores, pero Cristo murió por mí. Queremos que usted sepa esto. Más aún, el que también resucitó. Él resucitó para nuestra justificación, para demostrar que somos perdonados y que vamos a ir al cielo algún día. El que además está a la diestra de Dios. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Esa es la tercera cosa que tenemos aquí, y la cuarta es que Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. ¡Cuán maravilloso y glorioso es esto, amigo oyente! Ahora, volviendo a Apocalipsis, vemos la tercera cosa que Él menciona por la cual no debemos temer, y es esto. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos habla del estado presente, que Él no sólo está juzgando, sino que está intercediendo, y necesitamos esto. La cuarta cosa que se menciona es esta. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves nos hablan de autoridad y de poder. Él, el Señor Jesús, tiene poder sobre la tumba y sobre la muerte ahora, ahora mismo, gracias a Su propia muerte y resurrección. Ahora, Hades aquí es la palabra griega para el mundo que no se ve. Puede referirse a la tumba donde están los cuerpos después o a donde va el Espíritu. Uno no debe tener temor a nadie, con excepción de Aquel que puede quitarle la vida. Uno hace bien en tener temor de eso, de alguien que pueda disparar contra uno y le pueda destruir. Pero no debemos temer porque Jesús tiene las llaves, y Él es quien puede quitar de nosotros ese temor de la muerte. Con todo esto, Él puede decirnos en el día de hoy, no temas. Y llegamos ahora al versículo diecinueve, y aquí tenemos la división de tiempo y el contenido del Apocalipsis. Aquí tenemos el orden cronológico y la división de este libro en esta serie de tres tiempos, pasado, presente y futuro. Leamos este versículo diecinueve del primer capítulo de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. De forma arbitraria queremos hacer esta división, y luego al continuar creemos que podemos demostrar lo que estamos tratando de hacer. Aquí en el capítulo uno tenemos las cosas que has visto. Hasta este momento, ¿qué es lo que Él ha visto? Él ha visto al Cristo glorificado. El Cristo glorificado es aquel que es el centro mismo de este libro. Este libro es cristo-céntrico. El Señor Jesús es el tema de este libro. No interesa de qué esté hablando uno, sea de los jinetes, de los vasos de la ira, de bestias y todo eso. No ponga sus ojos en esas cosas. Son cosas que están pasando nada más. Es el Señor Jesucristo quien es el centro. Él es quien ha sido, quien es y quien será. Él es el mismo ayer, y hoy, y para siempre. Y Juan debe escribir las cosas que ha visto, el Cristo glorificado. Y también las que son. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que son? Bueno, la iglesia en el mundo. Aún estamos aquí después de más de dos mil años. Estaremos partiendo uno de estos días, y eso lo veremos en los capítulos dos y tres de Apocalipsis. Luego tenemos el programa de Jesucristo, las cosas que serán después de estas. Y ese es el programa de Jesucristo, y vemos la iglesia yendo al cielo, y las cosas que tienen lugar sobre la tierra después de haber partido la iglesia. Es un cuadro glorioso el que tenemos ante nosotros. Debemos reconocer que el Señor Jesucristo es el centro y corazón mismo de este libro. Y con esto, llegamos al versículo veinte, el último versículo de este capítulo uno de Apocalipsis, donde dice, «El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias». Como usted puede notar, amigo oyente, Juan presenta claramente cuándo él está utilizando símbolos, y él nos ayudará a comprender lo que esos símbolos significan. De otro modo, él está hablando de esa misma cosa que menciona, y si usted no puede espiritualizar estos símbolos porque son símbolos de algo, entonces él los presenta claramente aquí. Ahora él dice que esto es un misterio. Así es que, este es un secreto sagrado, que no había sido revelado hasta el momento de esta Escritura, hasta el momento en que fue dado a Juan, y pertenece específicamente a aquello que Juan ha visto. Él ha visto al Cristo glorificado. El apóstol Pablo le vio a él en el camino a Damasco. Pero, ¿qué fue lo que vio? Él mismo dice, «Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol». Bueno, amigo oyente, yo ni siquiera puedo mirar al sol. Y no creemos que el apóstol Pablo pudiera tampoco hacerlo. Pero él no lo pudo ver a él en toda su gloria. Pero sabía que estaba allí. Y esto causó una ceguera en Pablo que le duró el resto de su vida. Ahora aquí se nos identifica a las siete estrellas como los siete ángeles. Las estrellas representan autoridad. A los apóstatas hoy se les llama estrellas errantes. Eso lo vimos allá en Judas, versículo trece. Los ángeles pueden ser humanos o divinos. La palabra, por supuesto, significa mensajeros. Y podría referirse a un mensajero de las huestes angelicales del cielo. Puede referirse a uno que está a cargo de una congregación o a un maestro. A nosotros nos gusta pensar de esto personalmente como que se refiere a los pastores locales de las siete iglesias que vamos a considerar. Hablando francamente, amigo oyente, nos gustaría ver que se le llame ángel a un pastor, porque a veces se les llama muchas otras cosas. Si nos perdona, amigo oyente, nos gustaría mantenernos en esto. Bien, los siete candeleros representan a las siete iglesias de Asia. Ellas a su vez representan en realidad a la iglesia en su totalidad, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y con esto llegamos al capítulo dos de Apocalipsis, y aquí en este capítulo dos, y también en el capítulo tres, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, la iglesia. La iglesia que es su cuerpo, la iglesia que Él amó y por la cual se entregó, y los creyentes en ella, los cuales le fueron dados a Él por el Padre. Y Él le da gracias al Padre por eso, allá en su oración en el capítulo diecisiete del Evangelio según San Juan. Ahora aquí estamos tratando con siete iglesias, y esto cubrirá todas las iglesias, y ya vamos a ver esto. Y después del capítulo tres, la iglesia brilla por su ausencia. Hasta el capítulo cuatro, la iglesia ha sido mencionada diecinueve veces, pero después del capítulo cuatro hasta el capítulo veinte, donde tiene lugar el juicio ante el gran trono blanco, la iglesia no se menciona ni una sola vez. La reacción normal es la de preguntar en cuanto al destino y la ubicación de la iglesia durante este período. Por cierto que la iglesia no está en el mundo, ha sido sacada ya del mundo. Estas siete cartas tienen una interpretación y una aplicación triple. En primer lugar, tienen un significado contemporáneo, es decir, que tienen un mensaje directo para las iglesias locales del día de Juan. Nosotros vamos a llevarle a usted, amigo oyente, en los próximos estudios que tengamos, a la localidad de estas siete iglesias. Ahora, sería maravilloso que pudiéramos visitar estas localidades personalmente porque opinamos que uno se acerca más a la Biblia visitando estas siete iglesias que visitando o caminando a través de la tierra de Israel. Conociendo que no podremos hacerlo personalmente, vamos a hacerlo por medio de este estudio. Y aquí había un mensaje que era muy obvio. Uno puede apreciar las ruinas de esas iglesias a las cuales les escribía Juan y de las cuales él conocía tanto. El comentarista Sir William Ramsey dijo, La persona que escribió estas siete cartas a las siete iglesias había estado allí y conocía las condiciones locales. Ahora hay un segundo significado, y es conocido como un significado compuesto. Es decir, cada uno es un cuadro compuesto de la iglesia. O sea que hay algo que se puede aplicar a todas las iglesias en todas las edades, y cada uno de los mensajes a cada iglesia individualmente. O sea que cuando usted lee el mensaje a la iglesia de Pérgamo, usted puede tener allí un mensaje para su propia iglesia y para usted personalmente. Ese es el mensaje compuesto que está allí. Y luego hay una tercera interpretación y aplicación, y es la que vamos a enfatizar, y es que es algo cronológico. Primero tenemos lo contemporáneo. Segundo, lo compuesto. Tercero, lo cronológico. Y aquí se presenta la historia panorámica de la iglesia. Se presenta en las siete cartas de Pentecostés a Parucía, del aposento alto al aire alto. Hay siete periodos definidos en la historia de la iglesia, y aparentemente nos encontramos en el último en el presente, y es el de la odisea, o muy cerca a ese periodo. Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia en su mejor momento. Ese es el primero. La odisea, la última iglesia, representa la iglesia apóstata, bien lejos de lo apostólico a lo apóstata. Y este cuadro tan patético se ha cumplido en su gran mayoría, y es ahora la historia de la iglesia, y eso lo hace algo muy destacado, por cierto. Ahora, el Señor seguirá un formato muy definido en dirigirse a cada una de las iglesias. Esa es la razón por la cual decimos que el libro de Apocalipsis es principalmente un libro muy sencillo, porque se nos presenta en este libro el material mejor organizado que puede uno encontrar en cualquier libro de la Biblia. No hay ningún otro libro en la Biblia que sea tan organizado como lo es este, y nosotros vamos a seguir un formato muy bien definido.